Vámonos al capítulo siete, ¿verdad? Los famosos ciento cuarenta y cuatro mil sellados. Los ciento cuarenta y cuatro mil sellados. Déjame poner el... Ah, no, bueno, no voy a poner ahora... Este... porque está aquí la cámara. No voy a poner... pero vamos a seguir el texto, cada uno de sus Biblias. Para no ocultar ahí la cámara también. Y yo voy a seguir en parte el asunto del PowerPoint que ya tengo, de lo que ya dimos. Porque he estado tratando de recordar lo que aprendimos hace diez años. Hace diez años que se grabó este comentario de profecía, de apocalipsis. Entonces, imagínense, retomarlo después de diez años, y todo lo que hemos hablado. Entonces, bueno, vamos a la sección de los ciento cuarenta y cuatro mil, capítulo siete. Capítulo siete, capítulo siete, de visiones. Y, bueno, los ciento cuarenta y cuatro mil sellados. Una escritura que en los últimos... en las últimas décadas, obviamente, ha sido de diferentes aportes, de diferentes posturas. Otra vez, se entremezcla el problema de la interpretación del texto. Porque tiene que ver con un número, tiene que ver con un sello, tiene que ver con israelitas, tiene que ver con cuestiones de qué es. Entonces, si vamos entendiendo otra vez el texto entre las alegorías y entre la literalidad, pues siempre se va a inclinar la balanza en este documento hacia lo alegórico, ¿verdad? Hacia las figuras. Ya entraba ciento cuarenta y cuatro mil, pues ya está, ¿verdad? Diciendo algo, ¿no? Ya está diciendo algo, ya hemos hablado de esto. Bueno, doce mil de cada tribu, el doce significa gobierno, ciento cuarenta y cuatro mil abarca a todo Israel, el reino de los cielos en Israel, la buena nueva, el mensaje entre ellos, el reino de Yeshua, reinando por medio de ellos, personas especiales, por decirlo. Y no es que sean especiales en el sentido de más creyentes, sino que representa un número de gobierno del reino del Mesías a través de Israel, que en la época del Mesías, y ahorita vamos a ver las características, son irreprensibles y son totalmente seguidores y entregados al Mesías. De hecho, hay dos grupos aquí, una multitud de vestidas de ropas blancas y los ciento cuarenta y cuatro mil. Y siempre, obviamente, pues hay que preguntarse quién, cómo, en dónde, cuándo y por qué. ¿Quiénes son? ¿Verdad? ¿Cómo es esto? ¿Cuándo fue? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Etcétera. Y esto es lo complicado, obviamente, ¿no? Ya sabemos la interpretación futurista, la interpretación futurista dice que va a ser en el futuro, en el futuro inmediato a la manifestación del anticristo, ya saben, el dispensacionalismo, todos los que estuvimos en el cristianismo, aprendimos de el dispensacionalismo, una aportación tergiversada del judaísmo, de las baraitas y de la edad mesiánica futura del judaísmo metida en el cristianismo, que habla de individuos físicamente, un número físico, literal, dicen ellos, que va a surgir en el futuro, y que incluso el hecho de ver aquí a descendientes de Jacob, tribus, tribus, por nombre y por linaje, hasta la fecha se cree que va, que existen como tales, ¿no? Que existen como tales. Obviamente, la primer pregunta, hablando de quiénes son y en qué momento, pues, si pensamos en nuestra época, lo primero que pensamos es, y no es que sea imposible, pero después de tanto tiempo, después de tanta pérdida en el pueblo de Israel, después de la importancia sobre, ya no hay judío ni gentil, y todo esto que ya sabemos en el Brijadasham, queda la pregunta, ¿es relevante pensar en que haya israelitas de las doce tribus, del linaje, actualmente? No. Es muy complicado, ¿no? Dices, hoy sabes qué, no. Nadie puede demostrar su linaje, y mucho menos decir, yo soy tal tribu, ¿no? La realidad es de que, después de todo el tiempo, y después de lo que entendemos en el Brijadashah, todo parece ser que este grupo de personas, o este grupo de israelitas, ya no es una realidad en la literalidad, hoy día. No digo por el futurismo, ¿no? Porque dicen que, y es que con la doctrina de Shabbatai Zvi, creada especialmente por Abba Adda Fonseca, difundida por Isaac Luria, y metida en la cristiandad en el siglo dieciocho, se ha diseminado la doctrina a partir de unas cuatro décadas para acá, de que las tribus perdidas están entre los cristianos, y los cristianos son las tribus perdidas, y tienen que repartirse a ver en qué, de qué tribu son. Y luego vienen los cabalistas, y dicen, no sabes de qué tribu eres, ve el zodiaco, y según tu signo zodiacal, te metes en la tribu que te toca, y salen con puras cosas raras de este tipo, ¿no? Fíjense nada más, por el carácter, ¿no? Las cualidades. Es muy esotérico, ¿no? Es muy esotérico, obviamente, pues ya son cuestiones cabalistas, básicamente son cabalistas, ¿no? O sea, no se puede definir a alguien ni por el zodiaco, ni por el carácter, ni por la nariz, porque luego dicen, ah, tiene nariz judía, ¿verdad? Se tiene nariz judía, ¿verdad? O nada de esas cosas. La verdad es de que, o el apellido, ¿no? Luego salen con que el apellido, ¿no? No, pues que el apellido. Y muchos conversos de los siglos, pues en la Edad Media y los siglos dieciséis, diecisiete, dieciocho, de las naciones tomaron apellidos judíos. Y no nada más porque lo tomaron, ya es judío, ¿no? El linaje no está ahí. Como hemos hablado antes, muchos bereberes africanos, mientras iban los judíos hacia España, se convirtieron y dejaron todos y sus nombres y tomaron apellidos judíos también, ¿no? Entonces, este, la realidad es de que eso de los apellidos tampoco es del todo cierto, ¿no? No significa que no haya, pero la mayoría es pura mentira. Muchas manipulaciones. El caso es de que el judaísmo insiste en que los judíos existen, que están ahí, que sobreviven y que las tribus perdidas andan por ahí. Por eso la cristiandad se la creyó y después el mesianismo viene a predicar esto. Entonces, esa es una postura que para mí es de veras inverosímil. La verdad es complicado, desde la genética, desde los rasgos, desde las culturas, desde lo que vemos en la historia, todo. Hoy día, por eso se termina un tiempo de Israel, es juzgado Israel, y luego viene el tiempo de las naciones, que se conoce como Melohagoim, de la multitud de las naciones. Y todo concluye en eso, porque la novia ya está lista, ya está esperando, dice que ya se ha vestido de lino fino, limpio, resplandeciente, y la obra está ahora entre las naciones. La semana pasada hablamos de estas personas que ya están ahí, que se les dan vestiduras blancas también para la boda, y que dice que se tiene que completar el número de sus consiervos. Entonces, al final, cuando hacemos un análisis general, decimos, ¿sabes qué? Todos estos dos mil años tienen que ver con las naciones. Tiene que ver con gente de las naciones, y no tiene necesariamente que ver con Israel. De esta manera, cuando vamos a la interpretación histórica, y empezamos a ver los detalles en la historia, y sobre todo la participación de los israelitas en el primer siglo, que, si tú comparas hace dos mil años con hoy, definitivamente que hace dos mil años sí podías encontrar todavía tribus, ¿verdad?, reales, o descendientes de las tribus reales. Todavía había, aunque hubo una disminución de todo Israel por el exilio, porque hubo mucha pérdida y hubo un remanente, aún así se encontraban todavía las tribus identificadas. Había israelitas en el Brijadachá, incluso aparecen de la tribu de Leví, aparecen de la tribu de Yehudá, aparecen de la tribu de Bendiamín, por ejemplo, Shol de Tarso, de la tribu de Bendiamín, aparecen de la tribu de, ¿qué más?, de, hay otro que dice que era de la tribu de, ay, no me acuerdo, pues este que estaba en la higuera, ¿te acuerdas, sentado?, creo que se menciona su tribu, ¿no?, Natanael creo que era de la tribu de, no me acuerdo, pero bueno, pero en el Brijadachá sí hay, hay detalles en donde se hablan que todavía, de ayer, dice por acá, bueno, no sé, que todavía se identificaban con sus tribus, se identificaban con sus tribus, sobre todo los levitas, todavía se identificaban con sus tribus, es más, la misma historia te dice claramente, y también las crónicas de los judíos como los romanos, que el libro de los linajes y también muchos levitas y también muchas tribus fueron casi extintas, tanto linaje como los libros de los linajes en la época del asedio romano, porque todos los libros de los linajes estaban en Jerusalén, fíjense que interesante, como el Eterno no solamente dice, se va a acabar el asunto del linaje, va a haber un remanente que crea, va a haber otro remanente inverso, que sea incrédulo, lo que es la higuera, pero el Eterno usa a los romanos para darle fin al asunto de los linajes, ¿por qué? porque en el futuro incluso hay una lucha de poderes, ¿no? para decir, yo soy descendiente de Gilel, yo de Shammai, yo de David, yo de todos estos, ¿no? pero el Eterno hace algo tan interesante que en los mismos judíos dicen, se perdieron los linajes en la época del asedio romano, cien años después ya nadie sabía realmente dónde venían y quién eran sus padres, sus abuelos y si venían de qué casa, de qué tribu, ya no tenían idea, fíjense nada más, y luego con más conversos, pues menos, ya se perdió el linaje, porque déjenme decirles algo, el judaísmo cree que el linaje viene por la mamá, cuando la Torah siempre dice que viene el papá, y obviamente, aunque ellos sigan con el asunto del linaje, este, pues se perdió más cuando vienen hombres de las naciones, y se entremezclan, y ya no pueden conservar su linaje de tribu, simplemente se pierden. Ah, aquí está Lucas dos treinta y seis, estaba también ahí cierta profetisa llamada Hanna, hija de Fanuel, de la tribu de Asher, por ejemplo, bueno, por ejemplo, ella, claramente, y sin ningún problema se le identifica su tribu, sin ningún problema, ¿no? Y yo estoy seguro que en todas las, en todas las comarcas y las ciudades y los pueblos o lugares de aquella época de Yehudá, cada uno de los que vivía, incluso en el exilio, todavía identificaban su tribu, lo más seguro es que todavía identificaban su tribu. Pregunta por aquí Elizabeth, ¿qué hay de los cohenos, los cohanim? De hecho, son los que más desaparecieron, son los que más desaparecieron en la época del asedio romano, y está escrito también en la historia, dice, sí, los cohanim casi son extintos, ¿por qué? Porque como estaban ahí y servían el templo, y estaba la mayoría en Jerusalén, se los acabaron. De hecho, el juicio era más para ellos, ¿verdad? Porque ya habían entorpecido todo el servicio. ¿Por qué hay cohanim hoy día? Porque, otra vez, y esto no es mío, ustedes lo pueden leer en los libros históricos, y lo hablamos en la clase de los usurpadores, muchos de origen gentil que se convirtieron, empezaron a adoptar el apellido cohen. Es como si tú, de pronto te haces judío, te dicen, y dices, no, pues ya no voy a llamar a Antonio Miranda, ¿no? Voy a llamar ahora, este, Jacob Hasadi Cohen. Y ya todos mis hijos son cohanim, ¿verdad? Y entonces va a ser mi hijo Joel Cohen, ¿verdad? Shirley Cohen y Mikal Cohen. No es cierto. Entonces, está escrito que muchos se pusieron el apellido de Cohen, porque el apellido de Cohen hoy día, porque los cohanim eran los ministros. Y se pone el apellido como decir, yo vengo del linaje de los ministros, ¿no? Y no es cierto, ¿no? La verdad es de que se adjudicaron, la gran mayoría, esos apellidos. Y cuando ven su ADN, pues es una mezcla de todo, ¿no? A veces ni israelitas son. Entonces, este, todas estas cosas hoy día son comprobables, y más por la genética, ¿no? Y por otro lado, la pregunta es, ¿es importante el apellido? Si el mismo Bril Hadashar dice, ¿verdad? Ya no hay judío ni gentil. El Eterno ve almas, el Eterno está viendo almas, personas que le buscan. Y ya esto del apellido, la verdad es de que pasó a ser una especie ya como de elitismo, ¿no? Elitismo. Yo conocí en Guadalajara a unas personas que también presumían, ¿verdad? Linaje, aparentemente, ¿verdad? Y que está en el apellido de Cohen. Y de entrada, este, de entrada, de origen dudoso. Y por otro lado, ¿de qué sirve un apellido? Pues si niegan a Yeshua. Incluso que si se dice ser judíos y no viven en la Torah. Comen no kosher, este, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hay, va? Bueno, dice Iván, mi familia Cohen aquí hay en Nicaragua. Hay por todos lados, pero otra vez está escrito que muchos gentiles que se convirtieron, adoptaron los apellidos que les, eh, que querían. Y muchos, obviamente, por creerse ser muy celosos y creer que venían de Israel de la tribu de Levi, se adjudicaban el apellido Cohen. Ya se puede decir, ah, somos Cohen, ¿verdad? Bueno. Por otro lado, si vamos a Apocalipsis y vamos a visiones y vamos a lo relacionado a las visiones y empezamos a poner cada cosa en su lugar, empezamos a ver que hay estos detalles y que tenemos que encontrarlos en algún lugar. Finalmente tenemos que encontrarlos en algún lugar. Vamos a leer lo que dice. Terminamos con el capítulo seis y estamos, y estuvimos hablando de los sellos, ¿cierto? Vimos cuatro jinetes, vimos el quinto sello, acontecimientos históricos, vimos el sexto sello, que es un preámbulo a, obviamente, al séptimo, que tiene que ver con el regreso del Mesías, pero no es desatado el séptimo sello. Antes de ser desatado el séptimo sello, hay un paréntesis y hay una visión aquí que tiene Yohanan. Acuérdense que Yohanan está recibiendo, e incluso los historiadores, como yo dije antes, no se encontró el rollo completo, se encontraron fragmentos de Apocalipsis. Y así como los encontraron, los fueron uniendo. Entonces, imagínate que estás en, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y después dices, y después de esto vi cuatro ángeles, y ¿dónde está el otro sello, no? O cómo la visión hace un paréntesis y de pronto se detiene de los sellos y te da una visión diferente, ¿no? Esto es lo desconcertante a veces en el texto, ¿no? Porque dice, a ver, ¿esto sigue realmente del sexto sello o aquí está siendo un retroceso en el tiempo? Por eso la gran mayoría pone los 144 mil sellados en el futuro. Porque dicen, bueno, si van por sellos y el sello... El futurismo no cree que ningún sello se haya destapado todavía. Ellos creen que va a ser en el futuro. Y si no se ha desatado el primer sello, ni el sexto, pues menos han salido los 144 mil. Para ellos es obvio, ¿cierto? Para cualquiera podría ser obvio, ¿sabes qué? Pues si no se han desatado los sellos, pues menos los 144 mil. Pero por otro lado, si tú ves los detalles de los 144 mil, dices, a ver, espérame, pero si todo eso no coincide con el tiempo, la buena nueva, lo que se dijo de las almas, de que ya no hay linaje y todo eso, en donde pongo un grupo de personas con linaje bien identificados, si hoy día ya no me caben en la historia. Aquí es donde entra el análisis de cómo se juntó este rollo o estos rollos, cómo fueron acomodados y preguntar al texto si esto tiene que ver con un futuro o tiene rasgos de un pasado. Cuando vemos esta visión que dice, después de esto había cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que estaban deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplace viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, tenemos un primer detalle. ¿Cuál primer detalle? Que están estos cuatro ángeles de pie sobre la tierra. ¿Los que ya estudiaron el libro de Daniel? ¿Los que dije que estudiaron el libro de Daniel? ¿Alguien recuerda los cuatro ángeles? ¿Los cuatro puntos cardinales? ¿Ya ven qué mal estudiantes son? No se crean, es muy complicado a veces recordar eso. En Daniel estudiamos en el capítulo 7, si no me lo recuerdo, cuando tiene visiones Daniel, y está hablando de hecho sobre el procedimiento de cómo las bestias están interactuando en la historia de la humanidad. Dicen que actúan con el permiso del eterno y el permiso del eterno está basado en cuatro seres que están en los cuatro ángulos de la tierra, que ellos permiten o detienen los vientos de la tierra, lo cual significa las guerras. Los vientos tempestuosos significan las guerras. ¿Se acuerdan que estudiamos en los profetas que dice que viene como un viento fuerte desde el oriente cuando hablaba de los babilonios, o de los caldeos, o de los asirios? Es decir, un viento que viene de oriente a occidente de forma tempestuosa es una nación que tiene su ejército a arrasar. Es como cuando viene un huracán y se lleva todo, ¿no? Entonces, los vientos significan los poderes terrenales, o sea, los ejércitos que van arrasando, que vienen de un lado para otro y corren. En Daniel se nos da una escena de estos cuatro malajim que detienen o permiten. Entendemos que cuando permiten los vientos, por ejemplo, vienen los asirios, que cuando permiten otro viento vienen los caldeos, cuando permiten otro viento vienen los medos persas, y ellos controlan si entran o no entran. Cuando vemos esto, lo primero que pensamos es, ok, está hablando de lo que Daniel dijo y de cómo iba a suceder. Y cuando dice que estaban sobre los cuatro ángulos de la tierra y que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplacen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, entendemos que es antes de que se desaten los sellos, antes de que empiece la actividad profética que ya Yohanan está viendo en visiones. Es decir, lo que tenemos que pensar es, ok, aquí tenemos un primer dato. Si están esos cuatro y todavía no ha empezado nada, están impidiendo que la acción terrenal en la historia sea desatada, entonces tenemos que retroceder en el tiempo. Tenemos que movernos porque tú dices, ¿dónde voy a meter eso? No puedo meter esto en el futuro, ¿verdad? Porque toda la historia ya se desataron muchos eventos, guerras, y sobre todo las guerras mundiales, ¿verdad? Es decir, ya los vientos ya estuvieron moviéndose en toda la historia, desde que llegaron los emperadores romanos, por ejemplo, posterior al 70, y la mezcla entre el hierro y el barro, todos esos diez imperios que se entremezclaron con Roma y que tres cayeron y que se peleaban entre ellos. O sea, ya ella está desatado, Constantino y su ejército, después el Sacro Imperio Romano que se le llama, después viene todo el asunto de lo que estudiamos de los alamares, de los sajones y de todos estos, ya son vientos desatados. Entonces tú dices, eso tiene que ser antes. Entonces, primer parámetro, aquí está detenido todo. Que no comience nada sin que antes, y aquí viene el siguiente punto. Dice, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Elohim vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, vean, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. ¿Se dan cuenta? Es decir, viene un ángel y les dice, espérense tantito, antes de que empiece y se desate todo el asunto, tienen que ser sellados los siervos de Elohim. Entonces tú dices, ok, entonces aquí estamos hablando de que, previo a que se desaten los sellos y que vengan toda la turbulencia de los vientos en estos dos mil años, hay un momento en donde son sellados estos. ¿Qué sello? Dice aquí, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, desde el oriente. La referencia siempre en la escritura sobre las posiciones es eso, amanece el sol de justicia. Obviamente siempre antes fue un símbolo de luz, de verdad, de instrucción. Los paganos después lo pusieron a los dioses, ¿no? El sol y todo, ya saben, hasta el Cristo, ¿verdad? El este, ¿cómo se llama? La cosa esta, el Santísimo, ¿qué le llaman? Bueno, eso ya viene después, ¿no? Una asociación ya pagana, ¿no? Sobre el sol. Pero en términos bíblicos y en términos primarios, está hablando, ¿se acuerdan también que cuando se habla de la profecía del Ruach a Codés, dice que viene del oriente? Que el Ruach dice que entra el viento fuerte sobre los que estaban reunidos, dice, y cae sobre ellos. Tenemos antecedentes, por ejemplo, hemos mencionado a Daniel, dice que Daniel oraba postrado hacia Jerusalén, ¿no? Por ejemplo. Aunque él realmente estaba más al oriente y él no se postraba hacia donde sale el sol, sino invertido. Cuando estaban del otro lado, obviamente buscaban el templo para postrarse y orar al Eterno hacia allá. Ya sabemos que Yeshua viene y dice, pues ya se acabó eso, ¿verdad? Si quieren orar, no van a orar hacia el templo, sino hacia arriba. Pero a lo que voy es, hablando de orientación geográfica, es un punto descriptivo de decir, es por donde se manifiesta el Eterno, por donde sale la luz de justicia, por donde viene la luz de la verdad, etcétera. ¿Y por qué? Porque este ángel dice que traía el sello del Elohim, del Elohim vivo. Es decir, es enviado por él, los ángeles están en los cuatro puntos cardenales de la tierra, están deteniendo los aires, y viene este otro enviado del Todopoderoso y trae un sello. Por otro lado, dice que los ángeles que están deteniendo los vientos, dice que estaban impidiendo hacer daño a la tierra, que soplace sobre la tierra, sobre el mar, y sobre ningún árbol. Eso también obviamente tiene un significado, ¿no? Hemos hablado que en la escritura, por ejemplo, los mares, habla de las naciones, la tierra habla de los pueblos, y los árboles habla de las personas, ¿verdad? Tenemos textos como el Salmo donde dice, dichoso el hombre que anda, ¿se acuerdan del Salmo 1? Dice, es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, ¿no? Entonces, hay muchos elementos donde nos dice que el árbol está representando a las personas. Entonces, cuando se habla de esto es, detente antes de dañar a la gente, los pueblos y las naciones, el Eterno va a enviar a un mensajero especial, trae el sello del Elohim vivo, clama a gran voz, no hagan daño todavía, vamos a sellar a los siervos de nuestro Elohim, dice. Y viene este proceso. Bueno, del 4 en adelante viene quiénes son ellos, ¿verdad? Oí el número de los sellados, 144 mil, de todas las tribus. Aunque dice de todas las tribus, ya sabemos que no son de todas las tribus, porque cuando hemos hecho el análisis de aquí, dices, oye, pero falta Dan, y falta Efraín. Porque, interesantemente, Yosef había quedado fuera de las tribus por sus dos hijos. Pero, por otro lado, es contado Yosef y no Efraín. Y además, es excluido Dan. Si no malo recuerdo, Dan no aparece aquí. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver, ahí va. Para los jóvenes que ya se saben de memoria los hijos de Jacob. Se ríe Fabiola. Ok, a ver, echen memoria. ¿A quién falta? Ahí va. Número 5, verso 5. De la tribu de Yehudá, ahora vean el orden. ¿Se acuerdan que hemos hablado del orden? Hay, ahora, ¿a quién cuentan el orden, por ejemplo, no? ¿Se acuerdan cómo dijimos que son las diferentes formas de ordenar a las tribus? Primero por sus mamás, las matriarcas, después por orden de nacimiento, por orden, por orden profética espiritual, podríamos decirlo, liderazgo, etcétera. Y aquí hay otro, otro más, vean. Aquí hay otro más. Por los sellados. Sí, por los sellados. A quién va primero y a quién va al final, ¿no? Y quién es omitido también, ¿no? Entonces dice, la tribu de Yehudá, 12.000 sellados, Rehubén, vean que el mayor ahorita ocupa el lugar segundo, porque Yehudá es el segundo, ¿no? Y ahorita es el primero. Se invierte porque da lugar a los reyes de Israel y al Mesías, ¿no? Rehubén, Gad y Asher. ¿Se dan cuenta? No está Shimeón, por ejemplo, figurando, ¿no? ¿O sí? Sí, pero no entre los cuatro primeros que son los mayores. Entonces, aquí ocupa otro lugar, por ejemplo, ¿no? Bueno, después Asher, Naftali, Menashe, Shimeón, vean hasta dónde está, Levi, Isaacar, Zebulón y al final Yosef. No, y después Beniamín, el más chico, vean, Yosef y Beniamín. Aunque aquí omite a Efraín, sí incluye a Menashe. Interesante, ¿no? Porque por un lado podríamos decir, bueno, Yosef es igual a decir a Efraín, porque Efraín nace de Yosef, ¿no? Pero por otro lado dices, pero excluye el nombre de Efraín y el nombre de Dan. Yo en el comentario verso a verso hice algunos comentarios sobre ellos, especialmente se menciona la omisión de Efraín por el asunto del libro de Oseas, en donde dice que Efraín fue dejado a los ídolos, dice déjalo, como que, como que, como que tiene un lugar fuera de Israel ya por causa de la idolatría. Porque después del pecado de Jeroboam II y lo consecuente, Efraín queda, este, porque de Efraín vienen los reyes, del norte, del reino del norte. Jeroboam I, por ejemplo, pues era, era de Efraín. Entonces, este, con el paso del tiempo, pues Efraín toma como una escena totalmente negativa, ¿no? De idolatría. Se pierde, ¿no? Algunos creen que por eso no está mencionado. Es muy posible, ¿no? ¿Has dejado a los ídolos? Déjalo, ¿no? Entendemos en la historia que se convierte en la tribu ejemplar. Número uno de la multiplicación, pero número dos de la apostasía, también, de la idolatría, ¿no? Es algo interesante sobre eso, ¿no? Bueno, dice por acá, Manasés, está el hijo José. Aquí está el orden, ajá. Yajudá, Rehobén, Gada, dice lo que se profetizó sobre él, tiene un lugar también negativo, ¿no? En el judaísmo, por ejemplo, él lo tienen calificado como, como la tribu que va, de donde va a proceder el anticristo, dicen ellos, ¿no? En Lomashiach, ¿no? Porque habla de la serpiente que muerde el calcañar, ¿no? Y hice un comentario yo en el verso a verso, en donde el judaísmo, por ejemplo, tienen un midrash sobre Dan, de el que traiciona y mata a León por aquello que pasó con Sansón. ¿Se acuerdan que Sansón, le sacan una alegoría ahí, un midrash muy raro a los judíos, ¿no? Pero de ahí toman para decirse, el Danita, Sansón, que apostató, da un mensaje cuando mata a León, ¿no? Con sus manos y lo despedaza, porque luego en León aparece un panal de miel, ¿no? Y dicen ellos, finalmente de León viene la dulzura, de la torada, la miel, de los reyes, de Israel, todo eso. Y dicen ellos, así como entre líneas, Dan es la figura de la apostasía del Lomashiach, ¿no? Del anticristo, como se le conoce, después, ¿no? Porque en el primer siglo, Yohanan mismo dice, saben que viene el anticristo, y él dice, pero ya hay muchos anticristos, ¿no? Y aunque no necesariamente venían de la tribu de Dan, porque para negar al Mesías había de todas las tribus, levitas, yehudí, de todo, ¿no? Pero en términos alegóricos, dentro de los antiguos, se tenía como una referencia de Dan, de ahí va a salir el que va a negar al Mesías, ¿no? Por decirlo. Entonces, algunos creen que por eso queda descartado, ¿no? No figura, ¿no? Bueno, no sabemos a ciencia cierta, porque estamos viendo solamente nombres y detalles, ¿no? Porque por otro lado, pues también cualquiera podría decir, oye, pero pues ¿por qué está Reuven, no? Si Reuven fue un, ¿verdad? Un perverso, ¿no? Por decirlo, ¿no? Y otros, ¿no? Este, Shimeón y Levi, por ejemplo, ¿no? Que fueron unos asesinos, ¿no? Y bueno, ya ustedes van a explicar también el contexto, ¿qué significa? ¿Por qué? Y sí, que se ve muy agresivo, pero por otro lado vemos la justicia y la eterna sobre ellos, ¿no? Para los gentiles. ¿Y qué más, por ejemplo? Bueno, el caso es de que están aquí individuos contados por doce mil de cada tribu identificados por sus tribus y tienen este sello. evidentemente también la pregunta es, ¿qué es ese sello? ¿Qué opinan? ¿Qué es ese sello? En la escritura, de hecho yo hice en el comentario una descripción de las palabras griegas, de lo que es sello, haciendo la diferencia de lo que es sello y lo que es marca. En hebreo, por ejemplo, la palabra sellar es ot, se usa la palabra ot para poner un sello y aparece en muchas ocasiones. Y para marca tengo yo la descripción, yo hice comentarios ahí sobre el Shabbat y el domingo porque es muy popular de pronto el comentario sobre si es un sello o una marca, pero vamos un poquito más. Vean, por ejemplo, en hebreo ot es un sello del eterno y ketoben es una marca o un rasguño en la piel, algo impuesto, no algo como una señal. En Shabbat, por ejemplo, cuando aparece ot es una señal para Israel. La circuncisión, por ejemplo, es una señal para los israelitas desde Abraham en adelante. Y bueno, en griego aparecen dos palabras que una es esfragizo, que es estampar con anillo o marca privada, es aquí para seguridad o preservación, guardar, secreto, atestiguar, señalar, sello, sellar. Y la otra palabra, que por cierto, no solamente es un sello literal o visible, sino según el griego puede ser un sello alegórico, puede ser un sello que el eterno conoce. Y la otra palabra es harakma, harakma, que es un rasguño o picazón, lo que corresponde en hebreo también a la marca, como los que se hacían marcas por los muertos. Ese, por ejemplo, de ahí es donde viene el tatuaje. Aunque ese Gordon, Nemean, dice que no, ¿verdad? Que la Torah no está hablando de eso, ¿no? Nemea Gordon ya sabe que sale con que te puedes tatuar el nombre y todo eso, ¿no? Ah, ese Gordon, no, Gordon, Nemea Gordon. Bueno, de por sí está unos kilitos de más, ¿verdad? Eso no importa. El caso es de que Nemea Gordon, ustedes lo saben, un caraíta, que según muy caraíta, pero dice que los tatuajes, si se permiten, que la Torah no está hablando de eso. Pero cuando tú vas al texto te das cuenta que es esto, vean, rasguño o picazón, como etiqueta de servidumbre, figura esculpida, vean, figura esculpida, escultura o marca. Y un tatuaje es una figura esculpida, no es un sello. Ajá, es una figura esculpida, entonces, bueno. ¿Y es con piquete? Y es con piquete, vean, picazón. Sí, de hecho se hace con puros puntitos, ¿no? Así se va la piel absorbiendo. Entonces, bueno, ese es el tema de ellos, ¿verdad? Pero lo que quise decir aquí es cómo identificar. Es un sello que el Eterno pone para diferenciar a los suyos en medio de un montón de gente. Lo que yo quise decir aquí es, hay una diferencia entre la marca de la bestia que se impone y que es además, ¿cómo se dice? Condicional, que el sistema te impone y te marca una vida y te pone parámetros, ¿verdad? Te quita la libertad, etc. Y otra cosa es el sello que pone el Eterno para diferenciar a los suyos dentro del mundo, ¿no? Entre el mundo. Bueno, dice Alfonso Padilla, y nosotros antes nos enseñaban que oráramos que nuestros hijos sean como Efraín y Manasés, ¿verdad? Qué tontería. Es que el judaísmo se basa a la bendición que dio Jacob a sus nietos cuando los adopta, ¿no? Pero obviamente sí, aparte de eso sabemos que hay, pues, toda una historia de ellos que obviamente, pues, nadie quiere que su hijo sea como Efraín, ¿verdad? Entonces, idólatra y apóstata, ¿no? Manasés, pues, todo. Entonces, bueno, sí es cierto, son de las cosas de pronto que a lo mejor tienen una faceta un poco extraña, ¿no? Bueno, dice Efesios 1.13, en él también nosotros hemos oído la palabra de la verdad, la buena nueva, la salvación, habiendo creído, fuiste sellados con el Ruach HaKodesh. Ok. De hecho, yo mencioné varios textos. Déjenme ver si los tengo aquí a la mano. Mencioné varios en donde se habla del sello del Ruach HaKodesh. Hay varios. A ver, déjenme ver si aquí los tengo por acá. Ah, el texto, por ejemplo, de Efraín está en Oseas 4.17, se fue a los ídolos, déjalo, olvídalo. Dan se toma como referencia a Génesis 49.17, donde dice, será serpiente junto al camino, una víbora junto a la senda, que muerde los talones. Habla como de traición, habla de apostasía, según ellos, o según el comentario, pues, en el judaísmo. Pero yo tenía aquí unos textos, ¿dónde están? Aquí está. Segunda de Corintios 1.21-22, habla el cual nos ha sellado del Ruach HaKodesh. Efesios 1.13, por aquí pusieron ese, y Efesios 4.30, ser sellados para el día de la redención. El sello del Ruach HaKodesh. Bueno, aquí la pregunta, obviamente, clave es, a ver, está hablando, porque hay muchos sellos. En Ezequiel también fueron sellados, algunos. El Shabbat es una señal, es un sello. También, este, hay muchos sellos que aparecen, ¿no? Es evidente, también, por otro lado, que no solamente los 144.000 son sellados por el Ruach HaKodesh. Y la multitud vestida de ropas blancas, que parece que son redimidos entre las naciones, y que también tuvieron el Ruach HaKodesh, no dice que sean sellados. Es decir, a lo que voy es, la pregunta, a lo mejor número uno es, ¿el sello se estará refiriendo definitivamente al sello del Ruach HaKodesh? O, aparte de que ya fueron todos sellados por el Ruach HaKodesh, ellos y otros israelitas y otros de las naciones, ¿se estará refiriendo a algún sello especial? ¿Puede ser? Puede ser, porque si solo fueras del Ruach, sería como que no pueden ser más que esos indicadores. Ajá, está como si estuviera limitado, ¿no? Podríamos pensar, ¿no? Que, por otro lado, también podríamos pensar, bueno, todos están sellados por el Ruach HaKodesh, pero aquí específicamente están elegidos ciertos números que están siendo sellados. Pero el texto te dice que salió un ángel especialmente con el sello de Elohim. El sello de Elohim, si vamos a la escritura, vemos muchos sellos que él pone, por ejemplo, los suyos, ¿no? Incluso hasta a Caín le pone una marca, ¿no? Ah, miren, por ejemplo, tenía un sello especial, y de hecho la palabra para Caín creo que es ot, un sello, y no es marca impuesta, sino un sello para identificarlo entre las naciones. Que hasta la fecha también no se sabe qué es. Hemos hecho comentarios, bueno, puede ser, en el judaísmo, por ejemplo, salen como que es el color, son los negritos, otros dicen que eso es la parte de la fisionomía, otros dicen que la circuncisión, o que no los incircuncisos, otros dicen que está en el ADN, que es genético, el factor RH, mil cosas, ¿no? La verdad es que nadie sabe, pero el Eterno le puso un sello sobre él, ¿no? Para que no lo mataran, de hecho, en realidad, ¿no? No para su descendencia, nada más para que no atentaran contra su vida. Pero, aquí ponen, por ejemplo, Jeremías 71, 9, si marcharon llorando, los haré volver entre consuelos y los haré andar junto a, bueno, no sé a qué se refiere, pero bueno. Bueno, el punto aquí es, podríamos pensar que es el sello del Ruach HaKodesh, pero, por otro lado, realmente, todos los creyentes en el primer siglo, especialmente los israelitas que le seguían a Yeshua y que no era un número limitado, que tampoco aquí significa que es un número limitado, sino que también entendemos que es un número alegórico, porque hablar de 144,000 no significa que en el primer siglo, por ejemplo, si nos posicionamos en el primer siglo y decimos, son ellos, en aquella época, tampoco podemos cerrar los ungidos por el Ruach HaKodesh entre los israelitas y decir, eran 144,000 nada más. Dice, y a nosotros no, por ejemplo, dice el libro de los hechos, que eran miles los que estaban creyendo. Entonces, muy posiblemente, si incluso en la historia creen que dentro de Judea eran aproximadamente 4 millones de israelitas viviendo dentro, y otros 4 en el exilio, tú dices, eran bastantes, así como que para hacer 144,000. Entonces, otra vez, nos referimos, finalmente, a un número alegórico que está hablando de gobierno, gobierno, podríamos decirlo por tribu, y podríamos decirlo, 12,000 es gobierno, se entiende, 144,000, o sea, 12 veces 12, podríamos decirlo, bueno, es el reino del Mesías, ¿no? Es el Mesías reinando entre ellos. O sea, es, es como cuando dice 7 de 7, ¿no? La perfección completa. 12 de 12 es el reino del Mesías, ¿no? El reino de la buena nueva. No necesariamente. Entonces, podemos ver posiblemente aquí a todo el remanente de Israel, llamados a ser el gobierno del Mesías, reinando. El punto principal, definitivamente es, se le da orden a los ángeles para decirles los juicios que van a venir sobre la tierra, no los van a padecer ellos en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos van a estar sellados, porque ellos tienen un llamado especial. Y eso es lo que vemos, lo que vemos realmente en el primer siglo es de que aquellos que fueron ungidos y llamados dentro del pueblo de Israel, no tenían impedimento. Obviamente no estoy diciendo que nunca murieron, porque, por ejemplo, Shaul de Tarso, la tribu de Beniamín, finalmente murió, ¿no? Pero tuvo su tiempo y no necesariamente fue dañado, por ejemplo, con el primer evento en contra de su vida, ¿no? Bueno, eso es lo complicado de estos libros, ¿no? El caso es de que aquí vemos, número uno, se pueden identificar tribus, estamos hablando del primer siglo, estamos hablando de creyentes, de linaje, que han sido sellados. Si hablamos del sello de Ruach HaKodesh, por supuesto, obviamente. Si hablamos de un sello diferente, porque aparece un ángel que viene del oriente, dice, que sale del oriente y viene a sellarlos. Entonces, posiblemente podríamos pensar, entonces, en todo caso, que dentro de los que eran parte del reino, estaban protegidos especialmente para que los disturbios que ocurrieron a lo mejor en el primer siglo, sobre todo las persecuciones que comenzaron con Nerón, Domiciano, etcétera, etcétera, a lo mejor no les afectara, ¿no? Por decirlo, no sé, Yohanan, Yohanan con todo y el exilio que vivió, hasta el año 95, se entiende, seguía vivo. O sea, no fue dañado, por ejemplo, por Roma, de que lo llevaran directamente al madero, sino que el Eterno lo guardó y vivió hasta entonces, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Y Yohanan era de la tribu de qué? De Levi. Era de la tribu de Levi. Bueno, dos series acá, número de gobierno, autoridad, que reinan con el Mesías, ajá. Que simboliza algo incontable, 744 mil, ¿no? Muchos millares. Por otro lado, tenemos a otro grupo de personas, verso 9. Después de esto, dice, mirei aquí una gran multitud, de la cual nadie podía contar, y aquí ya dice, de todas las naciones, de todos los pueblos, de todos los goim, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono, y de la presencia del Cordero. Ahora vean la escena, delante del trono y la presencia del Cordero. Esa escena en donde se vieron los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, ahí de pronto ya aparece. Primero dice que estaban debajo del altar, ¿se acuerdan la semana pasada que leímos? Debajo del altar. Y después dice, aquí dice que ya están, en la presencia. ¿Pero por qué? Porque están diciendo, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Elohim, que está sentado en el trono, y al Cordero, ¿verdad? Que siempre está a la diestra. Y todos los Malajim estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y exaltaban el Todopoderoso, diciendo, así sea, la bendición, y el esplendor, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Elohim, por las edades de las edades, por siempre. Aquí hay otro texto, otra vez, donde vemos que todos los atributos, finalmente, son para el Eterno. ¿Se dan cuenta? Trece. Entonces, uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? Aquí sí viene la pregunta. En la otra, pues, hasta la pregunta era necia, ¿quiénes son? Pues estás viendo que son de las tribus de Israel, ¿no? Nadie puede preguntar, pues son israelitas. Pero por acá dices, oye, aquí hay, ¿quiénes son estos? Porque, incluso, uno de los ancianos hace la pregunta. A Juan, como para decirle, a ver, ¿tú sabes? Como diciendo, yo sí sé. ¿Por qué? Porque, otra vez, es muy interesante cómo el Eterno hace notar que lo que algunos judíos, y una buena mayoría en el pasado, decían que gentiles no podían ser admitidos en la redención de Israel. Que no podían ser admitidos, que no había la forma, aunque había conversiones, no podían hacer parte de, porque ellos contaban almas, y decían, el número está cerrado. Y aquí vemos algo muy interesante, porque cuando ve a esta multitud, dice, de todas las naciones, de todos los idiomas, dices, tienen que ser gentiles. Y por eso le pregunta, dice, ¿tú sabes quiénes son? Dice, Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Vean, por eso están delante del trono del Todopoderoso, y les sirven día y noche en su santuario, en su casa, en su templo. Y el que está sentado sobre el trono, extendió su, su ca, su enramada, sobre ellos. Sukkot, aquí hace alusión a Sukkot, extender sus tiendas. Pero por otro lado, no están en el paraíso, no están todavía en ese lugar prometido. Son redimidos, es una escena que ya vimos, que están esperando cuando va a ser el día de la venganza, y se les ponen vestiduras blancas. Primero estaban debajo del altar, y luego se les ponen vestiduras blancas, y aquí ya aparecen enfrente del altar. Pero no están en el paraíso todavía, ¿no? No en la escena que conocemos como el día de la redención, en donde finalmente entramos al paraíso. Bueno, lo evidente es que son de las naciones. De todas las naciones. Lo segundo, evidente es, que han salido de la gran tribulación. Y aquí la pregunta es, ¿cuál tribulación? No son mucho en el cristianismo. ¿Ah? En el cristianismo lo usan mucho. Pero lo usan mucho pensando en el futuro. Ah, lo tienen. Porque ellos dicen que como la tribulación es al final, se están entremezclando ahí. Bueno, obviamente hay algunos que dicen que son los 144 mil, ¿verdad? Como los testigos de Jehová, y se sienten más dichosos, ¿verdad? U otros. Por cierto, hablando de los 144 mil, si los ubicamos en su lugar, pues sabemos quiénes son. Porque hay cada interpretación tan descabellada, ¿verdad? Un día un individuo, dice que maestro de la Biblia y cosas de estas, conferencista, ya sabes, tú lo conoces, dijo que los 144 mil eran flamantes soldados israelíes que iban a salvar al mundo. Imagínense nada más, o sea, soldados israelíes de las fuerzas de defensa, esos asesinos, ¿verdad? Que iban a salir de ahí, háganme el favor. Y es que tenía una idea tan loca que como hicieron a Leiyah y estas cosas y su hijo iba a entrar ahí, ya después le dio medio y se regresó. Mejor se regresó. Sí, ya cuando le tocaba al hijo entrar a la CFDI, dijo, no, mejor no le regreso porque vio todo la apostasía que hay ahí. Sí, pero ahí cada uno agarra su interpretación. Unos dicen que son, ya saben, los testigos de Jehová, que son los ancianos gobernantes, otros dicen que van a ser en el futuro, otros dicen que van a ser los soldados israelíes, otros dicen que el santo vencedor, ¿te acuerdas de aquellos también? ¿El santo vencedor? ¿Sí te acuerdas o no? Más o menos. ¿En Guadalajara? Ah, ya. Ellos hablaban del santo vencedor, ¿no? Que de todos iba a salir uno y que iba a vencer al mundo y que no sé qué, puras... No sé de dónde sacan todo eso, ¿no? Pero vemos un grupo primero de israelitas, de israelitas identificados y vemos otro grupo diferente de naciones. Los vendedores dicen acá, bueno, no sé si dicen, ah, los vencedores. Y vemos un grupo de naciones y lo que hay que responder es a qué gran tribulación se refiere. ¿Por qué hubo varias tribulaciones? Bueno, hubo varias. Aquí el punto es, ¿fueron atribulados por quién? ¿Y por qué? Eh, y si son de las naciones y es una multitud incontable, tú dices, a ver, son demasiados. ¿Cuándo y cómo y en dónde? Lo más interesante es de que todos los creyentes, por ejemplo, de origen gentil, que estaban creyendo tanto en Judea como en la diáspora, hasta en Roma, se sabe, en la tradición cristiana se les conoce como cristianos, que no, porque no eran todos judíos tampoco los que padecían en el Coliseo, por ejemplo, pero sí eran algunos de origen gentil que se habían convertido y profesaban la fe del Mesías, muchos murieron, sí, definitivamente murieron. Obviamente no puedes, ¿cómo se puede decir? Pensar cuando lees Gran Tribulación sin desconectarte de Mateo 24, ¿verdad? que dice la Gran Tribulación, la cual nunca antes había ocurrido, ¿no? Pero tú por otro lado dices, a ver, espérame, pero en Lucas 21, Lucas dice más claramente que la Gran Tribulación, cual nunca había ocurrido antes, no era para los gentiles, sino era para los judíos que vivían en aquella época en Judea y especialmente en Jerusalén y que la vivieron. Pero por otro lado dices, ok, es para ellos, no para los creyentes. Y cuando vamos a Apocalipsis, ustedes saben que cuando comenzamos, Yohanan dice, yo estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra y del Mesías, dice, y él manda un saludo a los que están viviendo la tribulación. Entonces aquí entendemos que hay dos. Una es la que fue, la que mencionamos ayer, por cierto, en Isaías, cuando se refiere a Yeshua, o cuando se refiere a Isaías y luego a Yeshua al día de la venganza para Jerusalén. Y otra es la tribulación que vivían los creyentes mientras predicaban la buena nueva en el primer siglo. que fueron atribulados también ellos, ¿no? Entonces tendríamos que separar esto. ¿Por qué? Porque en Jerusalén, en lo que se conoce como la gran tribulación, el asedio romano, no estaba toda esta multitud de gentiles, incontables, ¿verdad? Sino que en algún momento se fueron sumando en las primeras décadas y al final del primer siglo ya era, por decirlo, una multitud. ¿Verdad? Obviamente en el futurismo dicen esto es al final, ellos dicen esto es al final porque pues los 144.000 y luego porque ellos salen de una gran tribulación en los últimos tiempos, ¿no? Yeshua no habla de una tribulación antes de su regreso, sino que habla del día del juicio para todas las naciones, ¿no? Y por otro lado, una cosa es el juicio para todas las... porque también esto la gente se equivoca y por ahí personas que a fuerzas quieren que venga una tribulación. ¿Verdad? Como que oran para que ya vengan, ¿no? Pero miren lo interesante. ¿Cuál es la diferencia entre que un creyente sea tribulado y entre que un gentil sea atormentado? Por el pecado. Exactamente. El creyente es atribulado para aprobar su fe, su perseverancia. El pecador es atormentado por causa de su pecado y va a venir el juicio sobre ellos. Entonces, yo creo que es lo que confunde la gente. Los que están esperando una tribulación creen que va a ser para su purificación. No, lo que viene es el juicio por la causa del pecado porque el pecado en la humanidad está aumentando, ¿no? Entonces, cuando aquí habla de los que vivieron la tribulación no tienes que pensar en castigos que sufrieron ellos por causa de un pecado, sino creyentes de las naciones que por causa de la fe fueron pasados por esta prueba. ¿En el 14? Señor, usted lo sabe y él me dijo son los que no murieron durante el tiempo de gran sufrimiento, por ejemplo. que hubo en la tierra, ellos confiaron en el Todopoderoso y él les perdonó sus pecados por medio de la muerte del Cordero. Ahí está. Es decir, fueron probados y no fueron condenados, sino que fueron salvados, ¿no? Fueron librados. Y no solo eso, dice, fueron lavados sus ropas, eso significa perdón de pecados, fueron emblanquecidos, vestidos de blanco por la sangre del Cordero. Vemos entonces esta multitud, sí, ahora, no se dice cuántos, simplemente dice vi muchos, ¿no? En el libro de los hechos, hemos estudiado en capítulo 15 cuando finalmente se les da la apertura, por ejemplo, a los gentiles, se les empieza a decir que eran muchos, ¿qué hacemos con ellos? se entiende que durante las siguientes décadas pues era cualquier cantidad de gentiles, ¿no? Que entraban y creían, ¿no? Y que muy seguramente y sobre todo ellos por dejar el paganismo fueron perseguidos. Porque lo que pasaba en el primer siglo, por ejemplo, era de que ustedes, ¿qué tienen que ver con los judíos? ¿verdad? Si ustedes son gentiles, ¿no? Y eran perseguidos por eso también. Bueno, ¿qué más? Creo que termina esta parte, ¿verdad? Ah, sigue más adelante, ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Hablando de dificultades, de juicios, o sea, ya habían superado todo eso, ¿no? Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de aguas de vida y el Todopoderoso enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hemos hablado del Sheol, de la muerte. Hemos hablado de un momento en donde cuando el creyente muere dice que va al Sheol. Uno de los textos que nos ponen a meditar sobre eso son estos, ¿no? ¿Qué pasa con el creyente cuando muere? El Sheol se habla de dormir. Y tú dices, a ver, ¿duerme o no duerme? Porque de pronto aquí están conscientes. Están conscientes y dices, están ahí, ¿no? Por un lado no están en el paraíso que se menciona que es la recompensa final en donde finalmente todos a la vez pero por otro lado sí están en la muerte pero están conscientes. El Sheol es el lugar de los muertos pero no significa el lugar de donde ya se acabó todo, ¿no? Un lugar de espera. Un lugar de espera. El texto más bien nos vendría más bien entonces a aclarar que el lugar y aquí es donde se entiende el seno de Abraham es el lugar en donde tienen la dicha de esperar mientras los otros ya están condenados y se están padeciendo la condenación futura que va a venir, ¿no? Entonces aquí están siendo consolados porque aparentemente primero están clamando cuando vas a vengar nuestra sangre están inquietos se les dice todavía esperen sean vestidos de vestiduras blancas se les acerca como consuelo se les acerca al trono están sirviendo ahí día y noche en el templo todopoderoso vean y además se le extiende su 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 dice que la ensancha y y además se les se les da este consuelo ya no van a tener hambre ni sed el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno quiere decir ya no están en la condición terrenal por supuesto sino están en una condición celestial porque el cordero que está en medio del trono los va a pastorear quiere decir él se encarga de ellos y los va a guiar a fuentes de aguas vivas es decir el tiempo final para ellos y nosotros va a ser la vida eterna fuentes de aguas vivas es la vida eterna y el todopoderoso dice enjugará toda lágrima de los ojos de ellos quiere decir les va a dar consuelo hay esperanza de consuelo es decir todavía no está completado todo sino que lo deja como en términos de él va a consolarnos hay cosas que padecen hay cosas que les duelen hay cosas que sufren fíjense pareciera como que están como que está incompleta la redención ¿por qué? porque obviamente pues están en el proceso de la redención hasta que ya sea el juicio final y entonces sí vamos a ver una escena más adelante en donde ahí sí va a ser una escena de de alegría plena ¿no? en donde ya se va a juzgar a la muerte al pecado a Satanás y se va a dar la recompensa a todas las almas ¿verdad? este que reciban la vida ahí ya es otro escenario de porque es más adelante lo vamos a ver es donde dice que ya va a estar el cordero ahí como una menorá y todos vamos a vivir a la luz del Todopoderoso que emana del cordero ¿no? pero ese ya es otro escenario definitivamente es diferente a eso bueno dice acá además la multitud los salieron fuera es decir sacados fuera hechos la congregación por decirlo también los que fueron sacados del mundo para el Mesías ¿no? entonces bueno tenemos estas escenas que basado en la multitud que ya leímos anterior están en espera están en espera están vestidos de vestiduras blancas y hay dos israelitas y gentiles que al final de cuentas pues van a ser almas ¿no? al final de cuentas son almas en general pero está como que ese ese distintivo para hablar de los clientes del primer siglo que por cierto este creo que es otro texto más adelante en donde se habla a ver dice me acordé de un texto donde dice que estos siguen el cordero por donde quiera que va pero creo que no es aquí ¿verdad? o si es aquí que se habla de los de los mismos ¿no? ¿es hasta el 14? ah si el cántico de los 144.000 es importante hacer esta referencia vámonos porque vamos al 14 un poquito porque tiene que ver con lo mismo si es cierto después mire ella aquí el cordero estaba en pie sobre el monte Sion y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente ahí está o sea aquellos que fueron elegidos por medio del eterno y que traían el nombre del Mesías cuando dice el nombre de mi padre el nombre de él y el nombre del padre obviamente es la autoridad que el eterno le da al Mesías y cuando ellos se someten a la autoridad son sellados con él y aquí ya viene más claramente el nombre ¿vean? el sello el nombre del eterno la autoridad que da el eterno al Mesías y el Mesías a estos que van a cumplir una función ahora dice y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra estos son los que no se contaminaron con mujeres también explicamos esto pues son vírgenes ahorita vamos a ver esta figura estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va como primicias ese es otro punto clave las primicias ah tú dices ok entonces tiene que hablar definitivamente de su época no tienes que ponerlo hasta el dos mil cincuenta y cuatro o cualquier fecha que muchos dicen ah es el futuro falta falta es después primicias para el todopoderoso y para el cordero ahí está los los primeros frutos y en sus bocas no fue hallada mentira pues son sin mancha delante del trono del todopoderoso aquí tenemos más detalles sobre esos ciento cuarenta y cuatro mil vamos a repasar este texto porque es importante número uno el cordero en pie sobre el monte de Sion es una escena del cordero que ha vencido lo que está basado también en un profeta donde dice que pone sus pies sobre sobre la tierra dice y se parte es una escena que ya estudiamos en en Zacarías si no mal lo recuerdo y con el ciento cuarenta y cuatro mil aquí está tienen la autoridad del todopoderoso que fue puesta en el Mesías la voz de arpistas de muchas aguas de un gran trueno cantaban un cántico nuevo que solamente ellos sabían dice fueron redimidos entre los hombres es decir aquellos que fueron que siguieron porque aquí dice dice estudiamos esto no se contaminaron con mujeres pues son vírgenes hablando de la de que habían que eran israelitas que nacieron con Torah crecieron con Torah que fueron celosos que no no hubo este idolatría en ellos es un la virginidad es una escena de de santificación verdad de no prostituirse con los ídolos y además dice los que siguen al cordero por donde quiera que va eso es importante ya dijimos que los ciento cuarenta y cuatro mil tienen linaje y por otro lado vemos que son primicias y además vemos que siguen al cordero en el primer siglo había israelitas y esto lo podemos comprobar obviamente en la escritura tanto en los evangelios como en el libro los hechos y en las cartas ajá que este que eran eh como se puede decir ah negados a sí mismos completamente de hecho Yeshua lo enseñó dijo el que no se niegue a sí mismo no es digno de mí que entendieron esta parte del creyente y que se entregaron totalmente sus vidas a a dar testimonio del Mesías lo que se menciona y menciona él como me seréis testigos se acuerdan que es me seréis testigos la palabra que traduce en el griego tiene que ver con me seréis mártires también va incluida me seréis mártires o sea me van a ser testigos pero van a padecer por mi causa ¿no? cuando dice eh son los que siguen al cordero por donde quiera que va lo primero que pensamos es si tiene linaje y se está hablando de israelitas en su época pues tendrían que ser los primeros tanto los los emisarios como los primeros discípulos porque eran creyentes eh innegables ¿no? o sea es como Shaul de Tarso por ejemplo ¿no? podemos poner el ejemplo de Shaul de Tarso Shaul de Tarso fue incondicional o sea él seguía al cordero por donde quiera que iba si él tenía que padecer dice voy a padecer por él ¿no? no 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 se escondía no no negociaba nada de eso él estaba totalmente entregado ¿no? entonces bueno aquí vemos otro primicias también obviamente pues si hablamos de primicias pues fueron los primeros no puedes hablar de otros ¿no? tienen que ser ellos y además si son del cordero no puedes mandarlos antes de Yeshua ¿no? porque dice que son del cordero siguen al cordero es decir siguen al mesías es como lo de la novia ¿no? es como la novia de hecho podríamos decir que son la novia porque son ellos el remanente del linaje con los que pacta y con los que se entregan como la esposa incondicionalmente ¿no? y además como vírgenes son reconocidos la escritura dice que Israel ya era novado de su época fue reconocido como virgen ¿no? y además muchos de esos israelitas también lo sabemos aunque estaban destituidos de la religión del fariseísmo todo eso y vivían apartados tenían su parte de que vivían santificados o sea esperaban al mesías esperaban la redención ¿verdad? como el que como el hombre que tomó al niño ¿verdad? y dijo ahora puede morir tu siervo porque ya vio tu salvación esos hombres vivían esperanzados observantes de Torah cuidadosos de la instrucción temerosos y por eso se les fue revelado eso ¿no? entonces son ese tipo de israelitas que se les caracteriza como que entregados al mesías y seguían al cordero por donde quiera que iba ¿no? y además dice no fue hallado en ello mentira ¿se acuerdan a este? ¿a quién se le dijo así? ¿en cuya boca no hay mentira? Natanael Natanael por ejemplo ¿no? Natanael ahí está ahí vemos otro detalle ¿no? un israelita en el cual no hay engaño Natanael si era como la novia si porque era un israelita y además pues él fue el que finalmente creyó y se si como la novia ¿no? es la característica es decir que crecieron con Torah que eran celosos que esperaban al mesías que eran sinceros que eran leales que eran honestos ¿ah? una de las cosas por cierto y eso es bien importante creo que también mi esposa va a hablar sobre ese punto no sé si en algún momento que le han preguntado pero y hablando de los jóvenes ¿no? y de la unión hay un estudio por ahí que vi no sé dónde que decía que la infidelidad decían no necesariamente es por falta de amor hoy día la gente está tan confundida con el asunto del amor el enamoramiento los sentimientos y las emociones porque la Torah nunca te dice cosas de estas la Torah te habla de la instrucción ¿verdad? si habla de amor al prójimo no es una emoción sino es un hecho ¿verdad? que viene del amor del eterno que nos quiere ayudar y que nosotros ayudamos a los demás entonces la infidelidad fíjense por ejemplo en el caso de muchas personas que llegan a hacer esto es porque no es que les falte amor o enamoramiento porque muchos confunden no es que ya no hay amor ay es que se acabó el sentimiento y lo toman de pretexto para buscar afuera ¿no? pero la Torah dice que por ejemplo en el caso de Israel hablando de Israel como mujer en el momento que quitó la instrucción se acabó el temor y el respeto y la lealtad y la ¿cómo se dice? y la fidelidad y entonces por eso van y buscan al ídolo ¿me entienden? entonces es falta de instrucción cuando no hay instrucción no hay temor y lo que le pasó a Israel fue deshonesto y entonces se fijó en los ídolos entonces fíjense que la Torah siempre habla de valores de ética o sea la fidelidad comienza con la lealtad ¿verdad? con la honestidad con la verdad cuando no hay eso entonces por eso la gente cae en la infidelidad Mateo 24 apostatarán anomía iniquidad el amor el amor de muchos se enfriará y tiene que ver con eso cuando y por eso por ejemplo en la cristiandad que son casos que todos vemos que el otro día yo estaba hablando de casos que pasan en las iglesias y una hermana me escribió y me dijo no es nada dice en la iglesia donde yo estaba mi pastor le fue infiel a su esposa dice pero se fue con otro hombre o sea dice dice usted hermano vivió en iglesias imperfectas pero no era nada dice no hombre mi iglesia pasó así se fue con otro hombre imagínese nada más bueno tampoco lo otro es aceptable que se vaya con otra mujer pero ya que se vaya con un hombre ya está gravísimo entonces a lo que voy es eso fíjense por ejemplo Israel cayó en un sistema iglesiero religioso en donde cuando empieza a dejar la Torah se acaba la fidelidad se acaba la lealtad la honestidad y como ya no hay temor obviamente pues como que queda ciega esa parte y se le hace muy fácil desviarse a los ídolos entonces por la falta de instrucción cuando leemos aquí que dice que no hay mentira en ellos y que están son sin mal son sin mancha y son vírgenes significa que no solo crecieron con la instrucción quién sabe quién lo aventó no solo crecieron con la instrucción sino la instrucción ha hecho efecto en sus vidas y han tenido la capacidad por la instrucción del eterno a ser temerosos y a ser fieles y a permanecer esperando en lo que todos ellos como un remanente esperaban que finalmente el eterno hiciera cuando viene Juan el Bautista dice que vino a preparar un pueblo bien dispuesto todo ese Israel que escuchó dijo ya es hora tenemos que prepararnos porque el esposo ya llegó y era un amigo del esposo ahí viene el esposo por eso él dice es que yo no soy es él y es necesario que yo vengo porque él es el esposo igual todos los que lo identificaron decían él es la figura importante pero lo que voy es esto otras características que identifican a israelitas del primer siglo como Natanael que estaba ahí que no había engaño en su boca que era sincero que estaba esperando la redención que no sabían cómo era pero que tuvieron oído para decir como muchos lo identificaron y de hecho él mismo dice como dijo él cuando le dice yo te vi que estaba sentado debajo de la higuera y de hecho sentarse debajo de la higuera era parte de la costumbre de los israelitas que habían dicho Teshuvai que se sentaban bajo la higuera para revertir el pecado y buscar la voluntad del eterno estudiando la palabra y teniendo la necesidad de saber los misterios escondidos entonces se le dice cómo le dice él le dice yo te vi debajo de la higuera pero le dice otra parte de ese texto a ver búscalo porque iba a decir algo que ahorita se me fue por los datos que mencioné pero este a ver ahorita vamos a leerlo está en Juan capítulo tres creo si no mal lo recuerdo Juan 1 48 lo busco aquí también a ver vamos a ver porque hay un detalle ahorita que se me vino a la mente y de pronto se me nubló la mente y leyendo lo voy a acordar Juan 1 desde el 43 desde el 43 desde el 43 el siguiente día que hizo Yeshua ir a Galilea y yo a Felipe le dijo sígueme Felipe y Felipe yo a Natanel y le dijo hemos hallado aquel ya sé que lo que iba a decir quien escribió Moisés en la Torah así como los profetas a Yeshua el que es hijo de Yosef de Nazaret Natanel le dijo de Nazaret puede salir algo bueno Felipe le dijo ven y ve cuando Yeshua vio a Natanel dice que se acercaba dijo él he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño aquí está un detalle ¿verdad? y dijo Natanel ¿de dónde me conoces? respondió Yeshua y le dijo antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo del de Gera Tevi esto ya también fue explicado respondiendo Natanel dijo Rabí vean mi maestro es una palabra una expresión de decir grande mío Rabí realmente es una palabra de reconocimiento grande tú eres y vean como lo que dice este hombre sin engaño verdadero verdadero israelita que había hecho Teshuvá que buscaba la redención también está implícito todo esto tú eres el hijo del todopoderoso tú eres el rey de Israel se dan cuenta es decir cualquiera que esperaba lo mismo sabía que iba a venir el hijo del todopoderoso el rey de Israel el rey de Israel porque muchos dijeron no ese no es rey a ver el rey bájate del madero hay puras cosas de estas y bueno ya viene lo otro respondió Yeshua le dijo porque te dije te vi cosas mayores verás etc ah y bueno también se le dice esto de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Elohim que suben y ya bueno ya hablan los muchachos también sobre la escalera de Jacob que Yeshua representa o la escalera representa al Mesías y todo lo que ellos vieron pero importante es esto todo israelita fiel temeroso que buscaba el eterno que se sentaba bajo leguera significa escudriñar a saber la respuesta a saber el momento del advenimiento del Mesías sabía quien era sabía que iba a ser el rey el que había hablado Moisés etc y voy otra vez a Apocalipsis 14 porque esto nos da muchas claves sobre quiénes eran esos 144.000 en el primer siglo temerosos fieles primicias no tenían mentira o sea eran honestos eran sinceros o sea tenían la Torah pues y eso es algo que lamentablemente en la religión pues falta cuando no hay Torah por muy por muy iglesias que sean y cada domingo y religión y sermón tras sermón y lo que sea cuando no hay Torah es como un vacío en la mente en donde puedes asomarte y como que crees que nadie te ve y puedes hacer y puedes hacer lo que quieras y puedes ¿por qué? porque la religión es lo que hace como que embriaga ¿no? a las personas y cuando las personas por ejemplo están borrachas no saben ni lo que hacen no hay temor no hay instrucción no hay no hay un freno para para detener el engaño ¿no? pero cuando esos hombres los vemos y dice que eran vírgenes tú dices esos eran verdaderos israelitas como Yeshua dice este es un verdadero israelita en el cual no hay engaño es decir vemos pues que sus características identifican claramente israelitas que nacieron con Torah crecieron con Torah eran fieles esperaban la redención no procuraban el engaño porque cuando Yeshua por ejemplo igual como en las épocas de los de los profetas iba contra los religiosos a ellos si no los bajaba de mentirosos hijos de la serpiente este engañadores este sepulcros blanqueados o sea porque todo era pura puro montaje ¿no? pero cuando veía un verdadero israelita decía este y por eso a muchos los llamaba ven sígueme porque sabía lo que había dentro de ellos porque sabía quienes eran realmente y este es el remanente finalmente por el cual cayó el gobierno que el Mesías quitó a los fariseos y se los dio a ellos que por cierto hay otro texto en Mateo 25 si no mal lo recuerdo 26 en donde dice no 22 o 23 22 en donde dice que ellos los 12 se iban a sentar en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel que muchos lo ven en el futuro como que no se han sentado se tienen que sentar pero en el reino del Mesías sentarse en sus tronos significa van a recibir autoridad para que ustedes juzguen a los a los israelitas para que sean como los jueces exactamente que fungieron antes pero que ahora a través de la autoridad del Mesías en el primer siglo ellos lo hicieron y hasta Pablo le tocó un verdad un trono para juzgar a los gentiles y eso hacía cuando escribía él escribía regularmente a gentiles entonces entendemos otra vez no hay duda pues al menos para mí no sé cada quien sacará sus propias conclusiones de los 144 mil que están identificados como israelitas del primer siglo fieles y que además seguían el cordero a donde quiera que es decir todo lo que seguir al cordero donde quiera que iba no es de que en los tres años que fueron sus discípulos los doce iban por todos lados sino que aunque él estaba ausente todas las instrucciones que él dio las obedecían al pie de la letra sin poner ningún pelo seguían el legado la instrucción la enseñanza o sea quiere decir seguían el es como ir por los caminos del eterno como Enoch iba por el camino del eterno y se lo llevó al eterno bueno regresamos a siete al capítulo siete bueno para terminar otra vez voy a repetir lo último sobre los esta multitud el cordero que está en medio del trono los va a pastorear y bueno esto ya vimos sobre ese consuelo mientras termina todo el el este el proceso de redención de las naciones capítulo ocho se cierra el paréntesis y luego vemos el séptimo sello ya vimos los los sextos los los seis vimos el sexto y luego viene la visión del séptimo aquí yo es donde tengo personalmente la inquietud sobre cómo fue acomodado los los las partes del documento y que seguramente esto a lo mejor estuvo antes de lo que acabamos de leer cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora en el comentario hice algunos cálculos sobre los tiempos alegóricos no necesariamente horas humanas y es un periodo donde de pronto se detiene la actividad histórica como que hay un espacio y dice y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante el todopoderoso y se les dieron siete trompetas siete shofarot otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los consagrados sobre el altar de oro que estaban delante del trono y de la mano del ángel subió a la presencia del todopoderoso el humo del incienso con las oraciones de los consagrados y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto bueno cosas que imágenes que vemos y decimos y ahora que es esto y ahora que es esto déjenme leer un poquito el seis y los siete el verso seis y los siete ángeles que son los mismos ahí están los siete ángeles los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas el primer ángel tocó la trompeta y hubo y empiezan muchos acontecimientos otra vez vamos a las dificultades del texto sobre todo eso no tú dices a ver espérame si vamos sello tras sello y si ya leímos seis y ya vimos acontecimientos históricos si ya estamos en un preámbulo del séptimo y luego el séptimo me hablas de ángeles con trompetas pues cualquiera puede decir pues es después y están estas dos posibilidades la realidad es que están estas dos posibilidades que después del preámbulo del sexto sello que son acontecimientos actuales venga el séptimo podrían esos eventos hablar de acontecimientos futuros seguramente no se puede descartar por otro lado la el comentario histórico también tiene una respuesta para decir no necesariamente pueden ser en el futuro se pueden identificar trompetazos o sonidos de shofar en el pasado y posicionarlos en siete eventos igual como estuvieron las siete congregaciones los siete sellos los siete jinetes bueno no son cuatro los sellos y aquí hay esto yo la verdad como todo apocalipsis es complejo igual yo como lo dije antes lo dejo para los que quieran decidir si es futuro o se puede acomodar en eventos pasados cuando vemos los siete identificamos siete eventos hay una posibilidad de colocarlos históricamente y ahorita voy a hacer mención de lo que hemos hablado antes porque por otro lado vemos acontecimientos que van corriendo con la historia y que se pueden identificar los mismos siete déjenme buscar en las diapositivas aquí estamos lo que yo voy a mencionar es lo que se dice tradicionalmente en la interpretación histórica ok en la interpretación histórica porque cuando tú ves esto tú dices a ver truenos fuego se arrojó a la tierra todo el contenido del incienso del incensario de oro y hubo truenos voces y relámpagos y un terremoto obviamente en la literalidad pues lo primero que te puedes preguntar es cuándo fue eso hay datos históricos sobre estos truenos y estas voces y relámpagos y un terremoto que coincidan que alguien hable sobre esto o cuando empiezan los siete ángeles y empiezan a tocar los shofarot ocurrieron o van a ocurrir bueno lo primero que tenemos que hacer es a ver qué significan o los siete primero los siete los siete cómo los podemos interpretar siempre hay aquí números de siete 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 si estamos haciendo una un comentario histórico tenemos que pensar en otra vez aunque está en el séptimo sello poder ver que siete eventos en la historia se pueden acomodar o en eventos históricos primero la pregunta es qué significan las trompetas o los shofarot cuál es el símbolo que le da la escritura al shofar especialmente cuando se habla de una trompeta y en tanto en los profetas como en la Torah se le da ajá se le da la connotación de alarma la teruá es el sonido de la alarma no la alarma porque algo viene algo va a ocurrir en la posición histórica estos trompetas tienen este distintivo no están hablando de una alarma por acontecimientos que se van a desarrollar y que lo único que se tiene que hacer es buscarlos en la historia los que han hecho esto han encontrado estas configuraciones por decirlo y ahorita les voy a hablar no voy a entrar en muchos detalles por eso les decía que estudiaran Daniel y además aparte de Daniel en la serie de profecía en los cuales hay algunos eventos históricos que marcan algunas etapas en la historia que algunos los identifican y sobre todo a mí me llamó mucho la atención no tanto los primeros porque los primeros de pronto están fuera de nuestro alcance por la falta del conocimiento de la historia sobre todo de los siglos del 2 al 8 pero cuando se entra a la edad media ahorita les voy a dar detalles por ejemplo en el cuarto ángel que toca la cuarta trompeta que vemos otra vez figuras entendibles el sol la luna las estrellas y empezamos a ver escenas como de tinieblas y de alarmas como de dolor por ejemplo voy a citar rápidamente nada más como ejemplo en el 8 12 813 que hay un lamento hay vienen los hayes sobre los que moran en la tierra a causa de los otros toques hay una época en donde la humanidad vivió severas consecuencias de lo que estaba pasando entre la política entre las monarquías entre los movimientos del renacimiento la ilustración las persecuciones entre el poder papal que se resistía por ejemplo a los cambios de paradigmas y sobre todo a mí me llama mucho la atención este este esta interpretación del quinto ángel en adelante ya de por sí el cuarto y eso es lo que a mí me llama la atención sobre lo histórico el cuarto ya te conecta un poquito más con lo que ya estudiamos de las de las iglesias y de los jinetes el cuarto ángel interesantemente te coloca en el cuarto sello que es el jinete este del tres al cuatro que es el negro y el amarillo en donde te habla de oscuridad de tinieblas de oscurantismo de la edad media ahorita los voy a hablar en detalle pero lo más impresionante es el quinto cuando se habla de los hayes y se habla de las dificultades que vivió la gente después de la época del oscurantismo sobre todo con las órdenes católicas que empieza una una lucha sangrienta de persecución y otra cosa importante estos estos toques de trompeta y y todo lo que traen como consecuencia si ustedes se fijan va sobre sobre la gente en la tierra no sobre los creyentes necesariamente ustedes recordarán acabamos de leer verdad este que los ciento cuarenta y cuatro mil fueron sellados ya vimos quienes eran eh y entendemos que después de ser sellados se desatarían los vientos si y lo que vemos en las trompetas es que ya los vientos se desataron y que comienza con un primer sonido de alarma y todo el efecto va sobre las naciones cuando vamos a ver aquí los los sonidos de la alarma las consecuencias de ellos están o recaen sobre los gentiles realmente sobre todas las naciones ajá y no lo padecen necesariamente los creyentes aunque en parte por las persecuciones que de pronto vía pero regularmente es gentiles contra gentiles por ejemplo cuando viene la reforma y la contrarreforma y todas estas órdenes como los caballeros de Malta como o antes los cruzados este la orden de Jesús y de Loyola y todas estas cosas eh realmente son entre gentiles religiosos paganos contra el brazo que sale del Vaticano que después se conoce como las sociedades secretas y entre ellos están peleando y entre ellos generan guerras y entre ellos generan nación contra nación eso también coincide con lo que dijo Yeshua verdad nación contra nación reino contra reino porque hubo momentos donde había reinos y naciones cuando viene el iluminismo por ejemplo todos sabemos los que pasamos por esas clases verdad que desde la toma de la bastilla la revolución francesa y todas las consecuencias pasan de la monarquía a las a las democráticas pero hay pleitos entre entre naciones Inglaterra y y lo más interesante además es de que en esa época emerge por primera vez una nación poderosa sobre todas las naciones que es Inglaterra y eso es lo que va conectando con la historia de Tudisabere que sale la primer bestia y luego esa le da la estafeta a sus a su hija que es los estadounidenses básicamente básicamente Estados Unidos es y nace de los primeros ingleses que vienen y ponen sus trece colonias en la costa oeste de los Estados Unidos no este perdón este de los Estados Unidos y a partir de ahí viene toda esta gran nación más adelante voy a mencionar detalles históricos pero importante es que cuando yo voy a decirles que aunque en el séptimo sello están estos siete ángeles tocan ciertas siete trompetas a mí se me hace muy muy congruente conectarlos en momentos históricos que coinciden con lo que ya vimos en etapas las iglesias y los jinetes ¿no? o los sellos queda obviamente libre para quien diga no a mí yo creo que esto es al final y no ha pasado y va a pasar al final ¿no? también queda obviamente libre ¿no? pero yo les voy a dar las explicaciones de lo que históricamente algunos entienden y sobre todo para mí como les digo cuando se llegue al quinto ahí vamos a entrar en detalles yo no sé cuánto nos va a llevar esto ¿verdad? pero es la 1.40 vamos a vamos a seguirle ¿les parece? no pero me refiero me refiero que llevo de grabación una hora con 40 ok vámonos vamos a leer lo que dice esto ahí va número 1 bueno todo esto del incensario este ángel que todo y lo derrama significa vienen acontecimientos en donde se va a estremecer otra vez que dijimos truenos voces y relámpagos significa la manifestación del eterno sobre la tierra cuando se manifiesta el monte Sinai y un terremoto significa estremecimiento de la gente cuando se dice de toda la tierra o se dice los habitantes de toda la tierra ¿no? en griego en griego la palabra es este ¿qué dijimos? es este cosmos ajá o cosmos entonces un terremoto significa se estremece los habitantes de la tierra ¿por qué? por estos juicios número 1 los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles personas se quemó y se quemó toda la tierra toda la hierba verde la hierba verde significa este también gente porque la escritura dice que compara a los habitantes de la tierra como la hierba que crece como las flores que se secan se marchitan todo eso ¿no? en el caso de hierba verde podríamos hablar de gente o gentiles a lo mejor una condición este pues nada creyente que son podríamos decir del vulgo ¿no? gente incrédula ¿y qué dicen los comentaristas sobre eso? dicen que esto es un juicio en en el siglo tres del tres al cuarto dicen que tiene que ver con la caída de los otomanos ¿verdad? que hay hay unas intervenciones en lo que está pasando con Roma y algunas tribus en donde identifican esto como un juicio entre estos primeros enfrentamientos que hubo ¿no? la realidad es de que granizo fuego por ejemplo ¿dónde recuerdan granizo y fuego? mezclado en las plagas ¿no? pero obviamente ahí si es literal ¿no? a veces está cayendo todo esto ¿no? pero acá si estás hablando de un libro alegórico que no son literales tú dices ¿qué significa esto? juicio que viene del eterno que cae el fuego es juicio y mezclado con sangre obviamente es muerte ¿no? trae muerte trae muerte sobre la tercera parte de los árboles de las personas ahora tenemos que ubicar una región porque dice la tercera parte regularmente y en el primer siglo todo lo relacionado a los creyentes se vivía en toda la región del mediterráneo desde Judea todo lo que es hacia menor hacia mayor el punto Galacia hasta Italia toda esa zona si hablamos de una tercera parte es muy interesante porque esto por ejemplo ocurrió en la época de Constantino y era básicamente Constantinopla y sus alrededores o sea no era toda la región de lo que conocemos como Europa y el cercano oriente y el mediano oriente sino la parte en donde emergió este Constantino básicamente de hecho lo más interesante es de que por ejemplo entre esas luchas Constantino funda Constantinopla y después vamos a ver más adelante otro evento en donde en donde Constantinopla deja de ser Constantinopla hoy día es Estambul actualmente en Turquía ajá se dan cuenta por ejemplo esos eventos están registrados en la escritura en Apocalipsis aparece porque hay cambios y son caídas y son levantamientos son juicios son cosas de estas pero bueno dice que tiene que ver aquí con la caída de los otomanos según el comentario pero lo que si vemos es de que hay sangre es decir hay muerte de una buena parte de la gente por causa de estas invasiones de estas caídas de estos levantamientos de todo esto en esa época Constantino por ejemplo se levanta como un emperador hace todo esto hace persecuciones manda a matar mucha gente hay mucha persecución hay mucha los creyentes hemos hablado de esto básicamente se esconden son los que andan en esa época huyendo escondiéndose librando esas persecuciones porque una de las cosas que vemos yo no sé quien a lo mejor ustedes han visto más películas que yo pero hace tiempo vi una película que hablaba de esa época y estas personas cuando se trataban de defender sus intereses pues eran salvajes y mandaban a sus por ejemplo en la época de Constantino todavía que él tenía bajo sus poderes legiones romanas pues las mandaban y hacían despedazaderos de pueblos ¿verdad? y si no se sometían los acababan los exterminaban entonces habla de muerte sobre gente un juicio que es muerte sobre gente en esa zona ¿no? ocho el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre aquí vemos otra vez una gran montaña una montaña significa un pueblo un pueblo fuerte poderoso ardiendo en fuego quiere decir trae juicio fue precipitado al mar quiere decir cae sobre las naciones y otra vez otra tercera parte del mar se convirtió en sangre otra vez hay muerte esto está asociado según el comentarista histórico sobre la invasión de los vándalos que fue una de los de los diez este podríamos decir naciones pueblos que estaban haciendo una labor la labor que mencionó Daniel de los pies de hierro con con barro una combinación que entre en esa época entre ellos había invasiones había poderío se levantaban unos caían otros y había había mucha mucha este mortandad había mucho pleito y morían ¿verdad? entre ellos entonces y estas invasiones pues abarcaron otra buena parte de Europa porque pues básicamente pues esos eran pueblos y naciones y por cierto también era la época en donde dice Daniel en las visiones que que Roma también estaba perdiendo poder ¿no? y estaba estaba si estaba esa transición de hecho la historia nos dice ¿no? después de de que fue república y se levanta como imperio en la época de hecho de Yeshua por este Octaviano después viene el triunvirato y después viene la decadencia y dicen que ya para el siglo cuarto y quinto estaba por eso es que toman la postura religiosa y después se convierten en líderes religiosos ya para el siglo sexto y estas invasiones interesantemente traían como consecuencia eso el debilitamiento del imperio y además mucha mortandad verso 10 el tercer ángel tocó la trompeta otra vez otro juicio suena la alarma y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los fuentes de las aguas el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas aquí es donde toman algunos que el Ajenjo amargura y el planeta y un meteorito y que no sé qué hay algunos que literalmente dicen es un meteorito que va a caer y todas esas cosas yo escuché muchos comentarios por otro lado la interpretación histórica que hay una estrella aquí ya no es una montaña aquí es una estrella ¿verdad? y la pregunta es ¿qué es la estrella? porque regularmente las estrellas y que caen se refieren a seres caídos ¿no? muy posiblemente es que el eterno haya permitido por ejemplo a uno de estos seres tener influencia sobre un pueblo según la versión histórica estos son los unos hay un hay un pueblo en esa misma época se escribe con H lo pueden buscar así que también invadieron toda esa parte del imperio los unos y que causaron estragos vean lo que dice otra vez vamos a las a las figuras cae como una torcha la figura es trae fuego trae juicio cae sobre la tercera parte de los ríos ¿qué son los ríos? hay una figura que vamos a ver más adelante en la visión de la mujer y el dragón miren vamos rápidamente porque aquí mencionamos la lo que significan los ríos dice estando en cinta clamaba apareció en el cielo estoy en Apocalipsis 12 su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo arrastró los el dragón déjenme ver hay una parte donde dice ella dio a luz un hijo varón vamos ya llegaremos ahí regirá con vara de hierro todas las naciones su hijo fue arrebatado por Elohim y para su trono la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Elohim para que ahí la sustentaran por mil doscientos setenta días a ver déjenme ver es que hay una parte aquí donde dice en el quince la serpiente ah si la serpiente arrojó de su agua tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río ya llegaremos ahí pero me adelanto porque aquí aparece otra vez esta figura del río y si nos vamos a la historicidad y vemos que obviamente Israel es la mujer y el Mesías y todo lo que pasó en el primer siglo este río que lanza el dragón se entiende que es pueblos para perseguirlos y para destruirlos porque se acuerdan que ya no tenía intervención satanás sobre Israel ya no para engañarlos y ya no para para este atacarlos directamente no para acusarlos y lo que hace la serpiente o satanás para perseguirlos es usar a naciones o a pueblos para perseguirlos para acabar con ellos entonces río si las aguas son si los mares son naciones río son entonces también pueblos verdad o sí pueblos o o entidades más pequeñas de gente que corren sobre la tierra para para persecución sobre todo para el río que significa arrastrar arrastrar y llevarse como también viene la la figura de ir en contra de la corriente la gente el tumulto va en un sentido y tú tienes que ir en contra de la corriente también que lo detuvo el eterno es una forma de decir yo voy a quitar también las naciones por decirlo que también él lo hizo con las naciones literales los pueblos que estaban ahí alrededor entonces bueno se entiende según la versión histórica estos unos era un pueblo la amargura ajenjo significa eran muy crueles y lucharon y conquistaron y eran como eran como un río que arrasaba y que iba por pueblos causando muerte porque aquí también dice verdad era amargura y realmente si vemos por eso les dije un día que vi una película de estas y hablaban de esas edades de estas épocas en donde salían estos estos pueblos haciendo eso eran muy crueles eran salvajes es más ustedes han visto por ejemplo vieron la película esa hace mucho tiempo estuvo de corazón de oro no sé cómo de corazón de león una cosa así de cuando pelearon los galos contra los ingleses y no sé qué tantas cosas los irlandeses ¿cómo se llama? corazón valiente una cosa así hace mucho tiempo ¿vieron cómo se daban esos tipos? era una cosa salvaje o sea se armaban con todo lo que podían en la escena si ponen ¿verdad? yo no sé si fue real o fue peor como cuando se habla del juicio contra el mesías que dicen que las películas se quedan cortas a mí está Enrique este cinéfalo corazón valiente pero en ese tipo de escenas ponen por ejemplo momentos en donde cuando se agarraban estos pueblos se daban salvajemente y arrasaban y si conquistaban a uno los despedazaban pues era como en la época de David por ejemplo David fue sanguinario y cuando el Eterno por ejemplo le da la tarea de conquistar las tierras que no se habían conquistado y sacar a los pecadores de la tierra con unos cuantos valientes que le dio eran unos tipos salvajes entonces lo que vemos es una escena parecida pero ahora entre gentiles contra gentiles era una despedazadera aquí vemos una escena en donde este pueblo era amargura para pues para los mismos gentiles las naciones a los alrededores que pues inundaban de amargura de dolor de de todo esto entonces por eso dice muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas o sea estos que iban como el agua sobre la tierra amargando la vida de la gente ¿no? verso 12 el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche y aquí viene el cuarto una trompeta que suena y que se hiere dice ya recordamos lo que simboliza en términos bíblicos el sol la luna y las estrellas bueno las estrellas que no caen se acuerdan cuando se le dice a Abraham sus descendencias serán como las estrellas del cielo pone dos cosas como la arena del mar de las playas y como las estrellas en los cielos tiene dos connotaciones tu descendencia terrenal y tu descendencia espiritual cuando habla de las estrellas fijas está hablando de los seres de luz cuya luz emana del eterno la luz original que proviene por ejemplo del sol representa a la luz del creador que refleja sobre la luna que tiene que tiene un simbolismo tanto del mesías como de la congregación el caso es de que este este juicio o este alarma y este shofar habla de que hay en parte oscuridad hay en parte oscuridad y aquí es donde a mí me empieza a conectar más ¿por qué? porque fue herida herida la parte la tercera parte el sol luna y estrellas que simbolizan la luz que refleja a los creyentes o a la gente o a la tierra a las personas a las almas y el hecho de permitir que porque dice fue herida no dice que fue ocultada no dice o oculta no dice que fue o sea no sé en sus versiones pero aquí al menos dice que fue herido asolado también habla de daño ¿no? ahí no sé cómo viene pero dejó de alumbrar nada más el caso es de que está siendo impedido y se permite que sea esto y se nota que es porque de arriba para abajo la luz es está siendo impedido por algo y dice vamos a seguir más adelante donde estoy en el 12 ¿verdad? vean 12 12 12 12 para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y así mismo de la noche y miré y oía un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz hay 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 de los que moran en la tierra vean a causa de los otros toques de la trompeta que están por sonar los tres ángeles con este evento hay una advertencia a los moradores de la tierra en base a la ausencia de la luz que se ha recortado y que va a ser doloroso va a ser un momento que lo van a sufrir ¿por qué digo esto? porque interesantemente cuando empezamos a acercarnos más acá a la historia y empezamos a ver los eventos que pasan ciertamente traen mucho dolor a la tierra porque más adelante vienen dos ayes dos o tres ayes si no me lo recuerdo creo que son tres dos ya se cumplieron y falta uno pero vamos a lo otro ¿qué significa esto? que en parte se oscurece esto coincide con lo que vamos a ver más adelante en donde cae un ángel o cae una estrella o no dice que desciende un ángel con las llaves del pozo del abismo lo vamos a ver más adelante y dice que abre el pozo del abismo y salen tinieblas ¿si? ¿si le recuerdan? si no para buscarlo a ver dónde está este a ver a ver a ver si alguien lo encuentra antes 9-1 9-1 ah ok si es cierto pues es lo que sigue ahorita vamos a ver esto justamente abrió el pozo del abismo ah si perfecto ahorita lo vamos a ver entonces ahorita nos conectamos con eso tiene que ver con lo mismo que pasa en esta época hay oscuridad en parte hay oscuridad que significa esto y esto coincide con la época del siglo VI después de que pasaron estos estos reinos contra Roma los unos los vándalos se les llama viene un momento en donde finalmente el imperio se impone se acuerdan que hablamos del sello donde vino oscuridad el sello de la oscuridad se acuerdan del jinete el jinete negro hay oscuridad y comienza algo en penumbras en oscuridad esto coincide con con el cuarto ángel fíjense y trae consigo oscuridad tapa en parte el sol en parte la luna y en parte las estrellas es decir la luz de arriba es impedida esto es interesante que coincide con el jinete negro que abre el que el sello abre el jinete negro que es la época del oscurantismo la luz es impedida ya la luz ya no llega igual y hay un momento de tinieblas que básicamente es del siglo seis hasta el siglo básicamente dieciséis son mil años de oscurantismo en la historia se conoce esto así como el oscurantismo la edad media y hay ausencia en parte de luz de luz natural de luz reflejada y de luz de los astros que significa pues la luz del eterno y todavía más interesante que en el quinto ángel vean toca la trompeta toca la alarma y dice que se le da la llave del pozo del abismo es decir todavía vemos que hay en parte oscuridad pero se le da la llave del pozo del abismo y dice y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo del abismo como humo de un gran horno yo no sé quien ha visto esto allá en Guadalajara en la zona de en la zona de Tlajumulco no sé si recuerdas que hay estos lugares donde cosen el el tabique y regularmente ya lo hacen en la noche para que no se vea el escándalo pero cuando lo encienden sale una madera así impresionante pero lo que voy es sube el humo vean lo que dice dice y el humo un gran humo y oscureció el sol y el aire dice y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas dice aquí sobre la tierra y se les dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra ni cosa verde alguna ni a ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Elohim en sus frentes vean aquí se vuelve a retomar el sello y les fue dado no que los matasen sino que los atormentasen cinco meses y su tormento era como tormento de escorpión como hiere como cuando hiere al hombre y en aquellos días los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán y ansiarán morir pero la muerte huirá de ellos el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra en las cabezas tenían como coronas de oro gracias ¿qué pasó chiquita? llévaselo a Elvia mi mamá sí ahí no te metas aquí chiquita porque luego si se mueve te culpan de que pisaste el cable ayer ¿verdad? fue mi cal perdón tenían corazas como ah no me quedé ocho tenían cabello como cabello de mujer sus dientes eran como de leones tenían corazas como corazas de hierro el ruido de sus alas eran como de estruendo de muchos carros de caballos corriendo la batalla tenían colas como de escorpiones y también aguijones y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses y tenían por rey sobre de ellos al ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión que significa destructor el primer ahí pasó y aquí que vienen aún dos ayes después de esto ¿qué significa todo eso? los que ya vieron Apocalipsis hablamos en esa sección y aquí yo puse una imagen una imagen que me encontré en internet ahí verdad que hay un pozo ahí bueno no la estoy poniendo en YouTube la estamos viendo acá y sale humo y se oculta el sol la luna y las estrellas el viento y sale un demonio ahí y aquí yo puse desde el inicio de las persecuciones hasta el inicio de las sociedades secretas y yo usé una imagen que ahorita les voy a poner aquí que los comentaristas dicen porque aquí la pregunta es ¿qué significa todo esto? que langostas y que alacranes y que no sé el pelo y la cola escorpiones y todas estas cosas imagínense Yohanan tratando de identificar qué cosa está viendo y yo puse esta imagen no sé quién la recuerda los que están en YouTube no la voy a poner aquí porque no la tengo preparada cómo iban vestidos estos legionarios de las órdenes papales que se y es que puse estas fotos porque me llamó la atención su ¿cómo se llama? su atuendo ¿no? cómo cómo vestían a los caballos cómo les ponían artefactos cómo ellos iban con sus con sus este armaduras las espadas todos los artefactos que usaban imagínense Yohanan ver por ejemplo esta escena ¿no? y la capa y todo pues él les decía pues era como algo como alas a lo mejor ¿verdad? la ropa que que volaban y tenían como un su espada por ejemplo grande que a lo mejor en aquella época o estos estandartes que llevaban no sé a lo mejor pensó como caballos que van corriendo pero tenían sus alas y sus cabellos eran así y asado a lo que voy es de que es muy probable que Yohanan cuando tiene estas visiones él pone una descripción que obviamente en aquella época no existían y no entendían esos atuendos no se usaban o sea eran cosas más sofisticadas y él pone una descripción que obviamente se presta aquí para muchas cosas ya saben la interpretación futurista que es literalista ellos creen que van a salir estas cosas raras ¿verdad? de hecho hace tiempo yo me acuerdo que hubo una iglesia así de esas de esas que son literalistas que empezaron a publicar una foto de un insecto que es como una lacra en volador ¿si lo vieron? ¿no la vieron? se puso de moda que el apocalipsis que ya aquí están y que van a volar y que te van a picar ¿no? así como hay una película que no se llama El Remodente así que salen que salen puras cosas de esas ¿no? así que salen literal insectos raros y cosas así ¿no? porque esta posición por ejemplo dicen que aquí va a salir que la bestia y que los y que los alacranes volando y langostas de veras y tú dices oye pues soy muy fantástico ¿no? y obviamente pues ni ha ni ha ocurrido y dicen que va a ocurrir en el futuro ¿no? pero por otro lado tú dices pero espera me están hablando de símbolos vamos a tratar de ver qué son los símbolos aquí lo que está diciendo Yohanan en la visión es y vi y tenían este aspecto y parecían esto y parecían lo otro ¿no? salieron langostas sobre la tierra se les dio poder ¿qué poder? ¿qué hicieron? estaban dañando la hierba otra vez ¿qué es la hierba? la hierba del campo dice la escritura que es la gente ¿verdad? que en un rato está verde y el otro lado se marchita solamente que no dañaran a los que estaban sellados fíjense todavía aquí perdura el sello ¿para quién? para ese remanente seguramente que todavía va a través de la historia y no se le dice que se se le fue dado que no los matasen sino que los atormentaran cinco meses bueno otra vez un tiempo profético gente buscará la muerte no la hallará bueno ¿qué es lo que pasa? vamos a la historia ¿qué es lo que ocurre en esta época? vamos a hacer los comentarios porque yo les digo lo más interesante que pasó fue ese es esto aquí viene la semejanza de las langostas dice porque pues una langosta dices ¿cómo son? cabello de mujer coronas de oro caballos corazas de hierro corazas de hierro sus dientes como del león algo indescriptible ¿qué es esto? tenían tenían colas de escorpiones etcétera y vean esto tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión tenemos un tiempo de oscurantismo en el en la trompeta anterior que es el cuarto ángel toca la cuarta alarma época del oscurantismo casi mil años del siglo 6 al 16 en donde lo único que se dice es que se oscureció en parte y se les dice aguas porque ahí vienen los ayes comienza el quinto ángel toca la quinta alarma y aquí comienza el primer ay cuando vemos la historia y vemos la escena del oscurantismo que te lo dice en el jinete negro y te lo dice aquí el cuarto ángel y pasas del oscurantismo a lo que se conoce como el renacimiento y todo el asunto del iluminismo y todas las fuentes filosóficas y la ilustración y el enciclopedismo y todas estas cosas lo identificas rápidamente con luz de ellos dice llegó el momento de la luz de el conocimiento porque ellos empezaron a imponer la razón y el conocimiento sobre lo que ellos conocían como la 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 oscuridad de la religión católica ¿no? de Roma pero lo más interesante es de que bíblicamente aquello que ellos predicaban como luz la razón el entendimiento no era otra cosa que tinieblas entonces entendemos rápidamente que este ángel que se le da la llave del abismo y sale por su abismo es esta transición entre el oscurantismo y la época del iluminismo ¿qué pasa en la época del iluminismo? que efectivamente tanto hay este movimiento que dice ser luz pero que realmente es tinieblas y está ocultando lo que quedaba de la luz de la Torah del Mesías y de los creyentes eso es muy interesante porque trae consigo una lucha contra la Biblia en la historia recordamos que son o es el momento en donde salen los verdaderos enemigos de la Biblia ¿se acuerdan? y yo lo mencioné en las clases que este Voltaire uno de estos filósofos que salen de la ilustración es el que en su época cuando se hizo un decreto en contra de la Biblia en Europa desde Francia él dice y él dijo que el siguiente año la Biblia iba a desaparecer finalmente que porque era el producto de la ignorancia y de la incongruencia y los ilustradores habían dicho se acabó llegó la era de la razón del pensamiento de la inteligencia y lo más interesante es de que vamos a verlo más adelante sobre los testigos los dos testigos es de que en la casa de Voltaire fue el lugar en donde Gutenberg puso su primera imprenta y el primer libro que se empezó a reproducir fue la Biblia el primer bestseller ¿cómo es? select el primer libro que se empezó a reproducir cuando un año antes ese tipo había dicho el otro año la Biblia va a ser destruida para siempre y el eterno le da la vuelta y lo que hace es exaltar su palabra y volverla otra vez a enviarlo vamos a ver más adelante es muy interesante porque aquí es donde a mí me coinciden los eventos históricos después de el oscurantismo viene este mover de las naciones la de hecho también surge otro otro movimiento mundial que son las revoluciones ustedes saben que impacta desde la revolución francesa y bestseller ahí está esa es la bestseller impacta en Europa impacta en América también porque ya para eso empieza a expanderse las naciones empiezan a reconfigurarse empiezan a caer las monarquías empiezan a levantarse las democracias interesantemente empiezan los los movimientos iluministas empiezan las logias mazónicas empiezan que el illuminati que este de hecho yo aquí puse por eso puse aquí desde el inicio de las persecuciones hasta el inicio de las hojas secretas y por ejemplo vean el humo que sale del pozo del abismo a manera de consecuencia por ejemplo de 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 la intervención demoníaca es la masonería el espiritismo la teosofía aquí vienen por ejemplo falsos profetas o falsos o movimientos religiosos como los jesuitas vienen por cierto todos los fundadores de las denominaciones y religiones que existen hoy día como Russell Smith Elena de White Francisco Rivera con el futurismo aquí es donde comienza por ejemplo es porque todo eso es tiniebla estas tinieblas empiezan a ocultar la verdad de la Torah después viene ya para eso había todo comenzó con Lutero con verdad con este todos los de su camada ¿no? y terminó con todo el asunto de la nueva era ¿no? y el asunto de la ciencia cristiana pero lo que son los mormones los testigos de Jehová la ciencia cristiana denominaciones ecumenismo todo eso finalmente fue como tinieblas que salen y que empiezan a ocultar de hecho aquí yo creo que puse una lista por aquí puse una lista de todas las sociedades secretas que empezaron a nacer de hecho aquí puse el producto del iluminismo que en la toma de la bastilla de hecho hasta el día de hoy está este cuadro en donde que representa la independencia supuestamente para traer la luz en contra de las monarquías y en donde está una mujer ustedes conocen esta ilustración que tiene la bandera francesa hablando de la de la nueva edad que había llegado la edad de oro la edad de la luz le llamaban ellos y por eso le hacen un obsequio a los franceses a los estadounidenses de la esta ¿cómo se llama? de la estatua de la libertad que es la misma diosa de siempre la mujer que representa la libertad no es otra que Colombia que es Ishtar Semiramia o sea es el culto a la reina del cielo desde la posición del iluminismo haciendo luz haciendo este show o su propia luz de la del conocimiento de la era de la luz todo esto y aquí le puse yo el pueblo toma el poder 1789 desde Luis 6 y la revolución francesa el principio de las sociedades secretas la masonería el illuminati los skull and bones las calaveras y huesos como como los 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 primigenios ¿no? porque después viene sus vertientes hasta la época actual que está el bildenberg y todas estas sociedades secretas ¿no? y lo más interesante es de que todo comienza con la declaración de los derechos del hombre en Francia los cuales eran 10 y los cuales eran como una contraposición a los 10 mandamientos a las 10 frases de la Torah esto yo lo hablé en detalle también di muchos detalles en el verso a verso pero este no están viendo ahorita la imagen pero los que quieran ustedes vayan ahorita al Google y busquen la declaración de los derechos del hombre y ustedes se van a encontrar con una imagen que a mí me llamó mucho la atención ¿verdad? porque están dos mujeres que la libertad y que la luz y una está apuntando hacia el el ojo de Horus que es el triángulo resplandeciente en donde supuestamente ellos están recibiendo la luz del conocimiento de la razón están los jacobinos aquí está el gorrito está aquí este este según ya rompió la cadena de la esclavitud porque también promovieron el asunto de de la abolición de la esclavitud de la libertad la libertad de culto la libertad de todo ese es el principio de la libertad de todo de que cada uno haga lo que bien le parezca ¿no? y si se fijan aquí pues está como un ángel ¿no? esta mujer ¿no? trae sus alas y está apuntando aquí hacia el ojo de Horus y bueno ahí este tiene mucha historia hay muchas cosas que yo llegué a mencionar en su momento pero lo importante es de que en Apocalipsis 9 cuando vamos a la historia y vemos este esta alarma este ángel dice que esta estrella cae de la tierra y dice y se le dio la llave al pozo del abismo abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno se oscureció el sol aquí ya estas tinieblas realmente estaban ocultando lo que quedaba de luz del creador ¿no? de la Torah y del Mesías ¿por qué? porque en las naciones así fue cuando viene el iluminismo cuando vienen los primeros expositores filósofos de la ilustración quieren poner por encima de todo la razón ahí están todos estos ¿cómo se llama? expositores aquí está otra declaración de los derechos del hombre bueno aquí le puse más detalle aquí puse unos detalles por ejemplo de lo que ellos querían derechos humanos apoyar y respetar normas laborales eliminar todas las formas de trabajo según ellos hay cosas que con esto empezaron a engañar a la gente déjeme leer desde aquí la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano así comenzó todo declaración de los derechos del hombre y del ciudadano adoptado antes del 14 de julio de 1789 en Francia marca el fin del antiguo régimen y el principio de una nueva era decían ellos es junto con los decretos del 4 y del 11 de agosto de 1789 sobre la supresión de los derechos feudales en la declaración se definen los derechos naturales e imprescriptibles como la libertad la propiedad la seguridad la resistencia a la opresión así mismo reconoce la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la justicia por último afirma el principio de la separación de poderes el rey francés Luis 16 la ratificó el 5 de octubre bajo la presión de la asamblea y el pueblo que habían acudido a Versalles los 10 mandamientos del pacto global y bueno de ahí se desencadena todo un asunto relacionado a a conectar y eso desde Europa a las naciones después viene obviamente ya con el paso del tiempo para nuestras épocas la organización mundial de la ONU verdad de las naciones la UNICEF todo esto es un producto de esto a lo que voy es Apocalipsis nos dice que este humo que sale el pozo del abismo no era otra cosa que lo que los hombres predicaron como la luz de la razón para ocultar la verdad y la justicia de la Torah la verdad del Eterno y no solo eso cuando dice que del humo fíjense que sale del humo las langostas ok si el humo es la mentira del hombre se acuerdan se acuerdan por ejemplo yo puse el ejemplo de las nubes blancas que representan los malajín que vienen sus millares acompañando al Mesías y son blancas pero cuando vemos humo oscuro y que tapa la luz pues vemos tinieblas vemos demonios vemos gente endemoniada este enchamucada verdad que se empieza a esparcir a esparcir sobre la tierra sobre los habitantes y esto es empiezan a ocultar la verdad y empiezan a hablar de su razón y cuando dice langostas y todo eso y se les dio poder sobre los habitantes de la tierra que significa que hubo un movimiento de resistencia en contra de la iglesia porque su tirada de ellos no era necesariamente la biblia era la iglesia y junto con ello obviamente pues querían destruir la biblia creían que era era la fuente de la religión y del oscurantismo y lo que hicieron ellos es comenzar una persecución otra vez y una defensa y aquí otra vez es por eso que dice que viene el primer hay en Europa se dieron serios enfrentamientos entre estos dos bandos que al final se separaron que realmente uno sale del otro ustedes saben y los que vimos incluso por por indagar y por ver esta película este de ¿cómo se llama del libro este del código da Vincio? no sé cómo se llamaba ¿así se llamaba también? ¿quién la vio? ¿se acuerdan? ah pero hay otra que se llama Ángeles y Demonios ajá pero se dan cuenta que la base de ellos es que traen un pleito entre la iglesia católica y los Illuminati ajá y según ellos y según el autor unos son ángeles y otros son demonios pero lo que nos dice la historia es de que ambos son demonios nada más que como el reino está dividido dice un reino dividido dice Yeshua no puede permanecer entonces lo que nos dice la historia es de que el Illuminati realmente que son los del temple estos del temple eran los templarios que estaban a favor de la corona católica pero que llega un momento que por intereses poderosos y ocultistas ya no se someten a Roma y hacen su propio y es donde comienzan los de Baviera y comienzan todas estas legiones o logias en este caso más bien logias que traen un enfrentamiento entre ellos y el libro según este ángeles y demonios pero los dos son demonios y se están peleando pero lo que voy es de que generan con las revoluciones cualquier cantidad de muerte y de persecuciones y hasta en México hasta en Latinoamérica ocurrió esto porque vino una una ¿cómo se le llama cuando tiran las fichas estas? que se van cayendo una por una ¿no? un efecto dominó ¿verdad? que comienza en América con las revoluciones y las revoluciones también traen muerte ¿no? traen persecución traen invasión sangre y esto se le conoce como el primer hay hay un evento histórico que tiene que ver con la toma de la Bastilla y la revolución francesa y el efecto dominó sobre toda Europa parte de África y toda Latinoamérica y Estados Unidos también que trae consigo un movimiento de revoluciones en contra de las monarquías y a favor de las democracias que trae un hay en México por ejemplo yo me acuerdo mi abuelita que ya murió nació en 1910 dice que en su época nacida la traían para allá y para acá por la revolución ¿verdad? y andaban o sea estaban escondiéndose corrían y luego que los cristeros y que no sé qué fíjense los mazones mexicanos contra los cristeros es lo mismo ¿no? católicos contra los liberales ¿no? entonces no contra los sí los liberales era un pleito y es un efecto dominó que tú dices ¿y eso es porque están peleando? pues todo todo viene desde Francia todo viene desde Europa y es un efecto dominó bueno lo que estamos viendo es de que hubo persecuciones en Europa y eran las legiones romanas pero ahora en órdenes católicas peleándose contra aquellos que se sublevaron de hecho hay hace muchos años vi yo creo como ocho o nueve años ah pues no más porque fue cuando estaba preparando esto que hay un comentarista que habla que los los del temple que era un brazo poderoso de los católicos en la época de a finales de la edad media este encontraron que la iglesia tenía bajo su poder documentos y cosas de la época de Salomón y que se quisieron apoderar de ellos lo más interesante es de que tal parece que se apoderaron porque son cuestiones místicas cuestiones que Salomón desarrolló que entonces ¿qué onda con este cuate? fue en su tremenda apostasía y que fue lo que ellos descubrieron para abrir el pozo de la vida o sea para poder traer consigo otra vez a los mismos demonios ¿ustedes me imaginé por la película también de Sherlock Holmes ah pues sí cuando yo cuando yo cito la película de Sherlock Holmes y digo saben que aquí esta película te está diciendo lo que está pasando en Europa en aquella época hay una necesidad de estas logias que ya se salieron del catolicismo por apoderarse de la fuente del conocimiento de la alquimia de la brujería de la alta hechicería y eso es lo que realmente les interesaba y ahí es cuando empiezan a tener otra vez el contacto con los seres caídos y por eso viene todo el desastre que vemos hoy día sociedades secretas escuelas cuyos maestros son jesuitas por ejemplo son de órdenes católicas o sea todos están entremezclados pero al final es el mismo reino dividido de Satanás pero son parte de la misma historia entonces esto causa el primer hay el primer hay las revoluciones las persecuciones el pleito de las monarquías todo esto históricamente hablando obviamente cuando podemos a leer esto podemos definirlos y además dijimos que tienen como rey al abadón o el apolión que es lo mismo en griego en hebreo es destructor ¿quién es el destructor? pues Satanás él los comanda de hecho es el momento yo he mencionado en donde es liberado otra vez Satanás en esa época en esos siglos es liberado y otra vez vuelve a salir a engañar a las naciones ¿cómo es de que vuelve a salir a engañar a las naciones? con todo eso que interesante porque el cristianismo el cristianismo levantan en los estandartes a los reformadores Lutero Calvino Zwinglo Knox todos ellos pero la historia nos dice que son parte del pozo del abismo y que lo que traen es más confusión traen tinieblas traen ocultamiento de la verdad porque eso es lo que hizo Lutero antinominista totalmente viene Calvino y el peor antinominista Calvino y Knox y tú dices esos son instrumentos de Satanás porque lo que hacen es enseñar por la teología y además ocultar la verdad ocultar la palabra la Torah la instrucción y ocultar el Mesías es verdadero entonces es una serie de acontecimientos solamente nos vamos a meter tantos detalles pero se nota que lo que dice Apocalipsis en la historia interpretado correctamente coincide y eso trae un primer hay de hecho aquí dice gente buscaba la muerte buscaba morir y no podía eran tiempos de angustia eran tiempos difíciles eran tiempos de persecución era tiempo en donde si la gente deseaba mejor morirse que seguir viviendo por tantas dificultades pero no ocurre pasa donde me quedé vamos a terminar con el el sexto sello dicen el doce el primer hay pasó aquí vienen aún dos hayes dos hayes vienen más adelante después de esto trece el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante el todopoderoso diciendo el sexto ángel que tenía la 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 trompeta desata los cuatro ángeles que están atados junto al gran río eufrates y aquí ya específicamente habla de una región y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora día mes y año a fin de matar la tercera parte de los hombres y el primero de los y el número de los ejércitos de los jinetes eran doscientos millones y oí su número doscientos millones donde salió esto así dice vi en visión los caballos y los jinetes los cuales tenían corazas de fuego de zafiro y de azufre y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salían fuego humo y azufre por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego el humo y el azufre que salían de su boca pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas y con ellas dañaban y los otros hombres que no fueron muertos con sus plagas ni aún así se arrepintieron de las sobras de sus manos ni dejaron de servir a los demonios vean las sociedades secretas todo esto y a las imágenes de oro por otro lado los que dicen que son ángeles y demonios los adoradores de las imágenes de oro de plata de bronce de piedra de madera los cuales no pueden ver ni oír ni andar que interesante como que aquí toma la idolatría así dentro de todo esto ahí está todo el catolicismo finalmente y no se arrepintieron de sus homicidios ni sus hechicerías ni su fornicación ni sus hurtos ahí está esto es el ¿qué? el número sexto el número sexto ¿qué? ¿qué le siguió a las a la transición de la edad media y de la ilustración? bueno aquí primero dice que el primer hay después vienen el sexto ángel tocó la trompeta y oí la voz de los cuatro cuernos del altar ajá fueron desatados los cuatro ángeles que estaban aquí está cuatro ángeles otra vez disturbios en el mundo primero ocurre en Europa y dice y dijimos que viene un efecto dominó ¿no? toda Europa parte de África Latinoamérica ¿qué ocurre después de eso? se empiezan a configurar las naciones lo que vamos a ver más adelante coincide en la historia con lo que se conoce como como la primera guerra mundial ¿no? porque ya para eso ya están las naciones formadas cuando se desatan otra vez estos vientos en toda la tierra porque aquí es en toda la tierra es cuando se reconfigura las naciones ajá y cuando ya empiezan a tomar parte todas las naciones para para igual pues causar muerte lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos al siguiente hay porque aquí viene en el capítulo 10 va a venir dos temas importantes el ángel con el librito y los dos testigos que nos va a hablar de de una parte que se vivió justamente en estos momentos del quinto ángel con su quinta trompeta y el sexto que tiene que ver con esto de los dos testigos ya veremos eso con detalle pero lo que estamos viendo según los acontecimientos históricos y las figuras aquí es todo este toda esta trifulca a ver ese zafarrancho como se dice entre las naciones entre el oscurantismo el iluminismo la configuración de las naciones las revoluciones toda la persecución la muerte las órdenes católicas la reforma la contrarreforma los instrumentos de tortura que dijimos que se llama el santo oficio verdad todas estas cosas están ocurriendo como efecto dominó y esto va a llevar finalmente a el asunto de las guerras mundiales la participación de la primera bestia y la segunda bestia porque eso lo vamos a ver enseguida en el capítulo 13 en el capítulo 13 que nos va a llevar otra vez a ver cómo lo que pasa con los con los sonidos de trompeta van a dar como resultado para los últimos tiempos la aparición de estas dos bestias porque si se fijan aquí no se habla de bestias están hablando de ríos de rocas de estrellas de pueblos de gente de hierba este caballos cosas que están pasando pero no hay imperio todavía termina roma hay todo este lapso oscurantismo este reconfiguración de las naciones todo eso y hasta más adelante vamos a adentrarnos un poquito más a nuestra época donde ya se conecta con los siglos los dos siglos que vienen atrás de nosotros dicen por acá en sí lo que estamos esperando la trompeta final bueno en efecto lo que estamos viendo es que si vamos llevando este orden pues evidentemente falta el último sello falta la última trompeta falta porque la última trompeta de hecho trae las copas de la ira si no malo recuerdo lo vamos a ver más adelante ¿verdad? pero obviamente falta el último sello falta la última trompeta falta faltan los últimos eventos de siete porque estamos estamos en la transición del seis al siete si 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 vemos los detalles en la historia ya no solamente hablamos en el último en las últimas décadas de cuestiones con las naciones no hablamos de cuestiones por ejemplo de filosofía de humanismo ya no solamente eso sino que en las últimas décadas empezamos a ver ya eventos como geológicos astronómicos celestes que ya que ya te dan otra escena ¿no? tú dices ya ha pasado de las revoluciones y las guerras a la filosofía al golpe más duro a la humanidad que es el humanismo por ejemplo pero que además te da un panorama y tú dices y además tenemos eventos geológicos ya extremos y además eventos astronómicos ¿no? que ya en los últimos años sobre todo en los últimos 10 años ya están lanzando avisos ¿verdad? de lo que de lo que de lo que se va a acercar pero bueno por ahora nos quedamos aquí ¿ok? nos quedamos aquí porque si nos vamos al 10 y al 11 nos vamos a nos vamos a entretener demasiado y nos vamos a Gracias por ver el video.